¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes con una puntualidad de reloj suizo. Cada martes en punto de las 6.20 de la tarde comienza el encerrón esperando que su semana haya sido una semana agradable, haya sido una semana positiva, haya sido una semana provechosa. Mi semana fue una semana divertida y pues ya los extrañaba, ya quería estar por acá, gracias a toda la gente que viene conectándose en estos momentos. Voy a empezar pues dando el reconocimiento a las tres primeras personas que se pusieron en contacto antes que nadie este martes aquí en la encerrona para Isabel CE, que siempre hace esos resúmenes, esa síntesis de cada programa. Un besote para Isabel CE, para Vanessa Lobb, que también siempre está apoyando, formando parte dentro del top. Y Nelo Escobar se cuela y forma parte también dentro del top. Gracias, gracias por formar parte de esta transmisión a todo el Tim Pelón de esta hermosa República Mexicana, que siempre que me preguntan, bueno, ¿qué es el Tim Pelón? Siempre diré, el Tim Pelón es un compendio de gente chambeadora, de gente buena vibra, de gente inteligente, de gente que tira carrilla y que aguanta carrilla. Así que pues todos ustedes son parte del Tim Pelón, son mis invitados de lujo en cada programa. ¿Tú qué me estás viendo? ¿Tú qué me estás viendo en tu casa? ¿Tú qué me estás viendo en la escuela? ¿Tú qué me estás viendo en la chamba? ¿Tú qué me estás viendo con los compas? ¿Tú qué me estás viendo con la pareja? ¿Con la familia? ¿Ustedes todos y cada uno de ustedes son mis invitados de lujo en esta transmisión? Entonces es bien importante la retroalimentación y que den sus opiniones alrededor de los temas que decido tocar. Un saludo a todo el Tim Pelón 420 represent desde el principio a todo el Tim Pelón Internacional que nos ven más allá de las fronteras, empezando obviamente para todo el Tim Pelón del Gabacho, todo el Tim Pelón del Gabacho, toda la comunidad latina que vive en los Estados Unidos y que todos los martes en punto de las 6.20 hora México están al pendiente de esta transmisión. Les mando un abrazote en las diferentes ciudades y estados de la república estadounidense. Un saludo obviamente también a todo el Tim Pelón guatemalteco haciéndose presente. Tim Pelón hondureño levantando la mano, Tim Pelón inglés, que ya es una costumbre que Inglaterra esté presente en esta transmisión. Saludos hasta Bolivia, Tim Pelón boliviano, Tim Pelón nicaragüense, saludos también hasta Nicaragua. De muchos lados nos están viendo, lo cual me da harto, harto gusto. Pero bueno, un saludo a todo el Tim Pelón mañanero, todo el Tim Pelón nocturno, todas aquellas personas que no pueden checar la transmisión en vivo, que no pueden dejar aquí sus comentarios en vivo, pero que cuando se queda guardado el programa, pues bueno, checan la transmisión en las mañanas, en las noches, en las madrugadas. Cada vez hay más parte del Tim Pelón mañanero y del Tim Pelón nocturno. Y tú que me estás viendo a deshoras, o sea, ya cuando no estamos en vivo, también eres mi invitado y eres mi invitada de lujo. Entonces tu opinión también es importante en los comentarios. Puedes ir nutriendo la transmisión, dejando tus opiniones alrededor de los temas que voy tocando y saludos a todo el Tim Pelón introvertido, Tim Pelón introvertido, todos aquellos que están siempre al pendiente de la transmisión, pero que a lo mejor no se les da tanto el estar comentando. También ustedes son invitados de lujo, cómo no. A ver, hoy gran, gran programa. Vamos a tener mini top, mini top en esta ocasión y va a ser un mini top de mis mis películas mockumentary o de found footage favoritas. Mis películas mockumentary o found footage favoritas de todos los tiempos. Mini top, mini top. Tengo crítica cinematográfica que ahorita aquí ya vi que algunos estaban preguntando y me estuvieron pidiendo desde hace un chingo que diera mi crítica. Ya por fin la vi. Voy a dar mi crítica cinematográfica alrededor de Sound of Freedom. Voy a estar dando mi opinión. Tengo también opinión alrededor de tres nuevos sencillos de tres bandas grandes que tienen pues canciones nuevas. Voy a estar dando mi opinión. Obviamente hay un tema muy amplio y profundo para hablar de los deportes con el coach Pelón y el coach sensei. Les estaré platicando alrededor de una serie que es una joya, pero que es un pinche coraje, pero bueno, ya les platicaré después más adelante de qué serie se trata y pues por ahí algunas tendencias, pero voy a empezar voy a empezar a a saludar a todo el respetable que viene llegando para Vladis Fong. Saludos para Manolo Chapa, para Iván Gaviña desde Chiché. Un saludo a todo Tijuana. Besote a Mojarrita seis seis seis. Riviera ochenta y cuatro. Un top de cantantes difuntos. Es buena idea. Esa la voy a anotar y en un futuro mediano plazo estará saliendo ese top que pueden salir cosas chidas. Besotes para Emma Regina. Saludos buenos a Cacacas al Isaac Márquez. Se lo merece. ¿Alguna vez entrevistaste al flaco Espineta? No. Son de los grandes de la música en español que no me tocó. Realmente son pocos. Casi a todos me tocó entrevistarlos, pero a Joaquín Sabina no me ha tocó entrevistar y no no me tocó entrevistar en su momento al flaco Espineta. Eh me hubiera encantado, me hubiera encantado. Saludos a David Jonathan desde Indiana. Un saludo dice Go Jets. Pues les dije también les tocaron los troncos, pero les dije saludos a Molochete. Eh besotes para Chocolatita ocho. Policisten Policisten. No estamos puntuales como se debe. Eh salvador, el salvador está presente. El timpelón salvadoreño con Ernic con Enrique Hernández levanta la mano. Saludos a Mir Pérez, saludos a Fer González, Eduardo Barbosa, besotes para Janín C para Dayan Petit GC. Saludos a Hugo Luna aquí esperando el huracán. Hay unas partes en donde está por ahí este amenazas de huracán. Pues tomar las precauciones de vida. Sé que son momentos complicados dependiendo del grado de gravedad del huracán, pero pues la mejor de las vibras este a toda la gente de las zonas que pueden estar en contacto próximos. Saludos a Ronnie Galvez, Alan Rodríguez, mi buena. Ayer te vi en cien mexicanos dijeron ganó tu equipo. Están de repente aventándose repeticiones de cien mexicanos dijeron y eh pues sí estuve de invitado en varias en varias ocasiones en en dos me fue muy bien en una me fue pésimo pero en ahora repitieron la que me fue muy bien este en dos me fue muy bien pero sí me me la pasé me la paso muy bien cada vez que voy además me cae muy bien el Adrián Uribe y obviamente pues Memo del Bosque era el productor de ese de ese programa entonces también este pues somos compas entonces sí salió la repetición que bueno que me vieron allí en cien mexicanos dijeron saludos a lo moche besos para Jess Marzú desde Interlomas un besote hasta Interlomas no olviden dejar su like gente dice el molochete gracias me gusta esa increíble costumbre esa bonita costumbre que tiene todo el timpelón que antes de empezar con el contenido como tal la metralletiza de likes ahora sí que con todo se da esa likeiza esa manita arriba ese me gusta quiero ver subir ese numerito de likes pum en estos momentos es la mejor manera en la que le echan la mano esta transmisión se llevan puntos dos segundos de su existencia están a gusto están viendo la transmisión le pican a like y ya la mejor manera en la que echan la mano y evitan la furia y misericordia del sensei esos molares no están ahí nada más porque si entonces para evitar que use esos molares este de like a la transmisión si no se han suscrito al canal suscríbanse al canal para que vaya creciendo todo el timpelón de manera efervescente corran la voz con todos sus conocidos eso es lo más importante que corran la voz con todos con todos sus amigos y píquenle a la campanita para que no lleguen tarde a ninguna de las transmisiones pero gracias a molochete por dar la idea de dejar su like que detalla toda la gente que ya puso esa manita arriba saludos a eduardo elías a luis gómez desde fortín veracruz antonio vargas cuando sacan la crítica de sound of freedom hoy hoy estaría haciendo mi crítica de sound of freedom gracias a márquez que ya le dejo like saludos a yo los what for twenty besotes para mariana que dice aquí del timpelón medio introvertido mariana tú sé como quieras te mandamos un besote hasta donde quiera que te encuentres también hay timpelón medio introvertido alejandro tapia desde inglaterra dice orgullosamente desvelándonos esa es la actitud alfonso elizondo desde monterrey saludos al imanol que ya llegó en toluca dice hace un perro frío en toluca ya empezó creo que desde desde el domingo desde el domingo como que ya empezó a sentirse un poquito el cambio de clima en la ciudad de méxico ya está siendo como más frío fresco todavía no mucho frío pero ya está considerable ya no hace calor como hace algunas semanas así que pues sí ya empezamos con esta onda friolera saludos a carlos vázquez irving van der ventel 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 ya llegó pedro lópez pongo un acierto de asistencia aquí en esta transmisión en vivo claudio salud te voy a dar este saca cacas de asistencia para hoy que esa asistencia como no para el pedro lópez hablabas de los boxeadores más grandes para mí el finito es el número uno no yo el finito lo estuve mencionando cuando hablé la semana pasada de los boxeadores para mí es julio césar chávez y luego el finito y luego ya podrá venir el canelo y juan manuel márquez pero para mí el finito y el y julio césar chávez tienen el uno y dos de manera clara fui al concierto de arctic monkeys el sábado y estuvo genial sin duda es una bandota es una bandota los arctic monkeys tuve este no fui al concierto pero estuve viendo por ahí historias varios amigos fueron varios amigos también fueron al power trip ahí en indio california que también fue este gran festival de rock con el regreso a las canchas de acdc después de como siete años judas priest iron maiden guns roses tool metálica gran gran festival el power trip el pasado fin de semana y estuvo arctic monkeys y si arctic monkeys siempre con una calidad que a lo mejor a muchos o no algunos les ha molestado el cambio de sonido que han tenido mucho más adulto contemporáneo pero bueno es parte de la madurez de la banda saludos a leonardo jaud lluviosas tardes desde guadalajara un abrazote hasta guanatos un buen de un buen de comentarios me da mucho gusto coincidimos el un general heaven dice axel rey no después fui a varios helen heavens algunos todos los que fui a chambear bien se ponía una vez cuando se hacían todavía en algún momento se hizo un gel and heaven en el palacio de los deportes no nosotros ayudamos a poner efectos de humo a no 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 de la parte donde va a salir una nube si nos la pasamos bastante bien saludos al alfonso aguirre que viene llegando igual o tú le hace tatín pelón guatemalteco presente carlos robles ya llegué con un like esa es la actitud hace un tiempo recomendaste jana y ya la vi carnal que chida está en algún momento en algún top salió la película de jana por ahí protagonizada por una sour si ronan bastante chavita y por eric bana sí está interesante eh a ti que te gusta el terror y lo bizarro ya viste true tour there es una mafufada güey ya la vi creo que ya hay hasta varias de true tour there porque de alguna manera si tuvo un éxito eh pues vi la uno si ve palomera terrorífica eh saludos a fer marcias montañas desde torreón un saludo a mi tierra saludos al jury got dude eh no te volviste a lesionar la rodilla con la alerta sísmica un poquito si ya me di cuenta que estos sobresaltos de la nada este luego mi rodilla a la hora de salir bajando las escaleras puede tener ahí complicaciones pero sonó sonó la alerta sísmica en esta ocasión me agarró normalmente no me agarra tan en la pendeja en esta ocasión me agarró muy en la pendeja normalmente bajo con mi mochila tengo ahora no me bajé con la mochila sí con la cartera y con las llaves pero ahora la mochila pues ahí la inventaba mochila y la dejé entonces tuve un tache tuve un un este seis de calificación en mi eh salida en la alerta sísmica afortunadamente no se sintió absolutamente nada besotes para nori guto orgullosa miembro del team pelón introvertido que opinas de fight el son pasándose a televisa hablé el programa anterior alrededor de ese tema creo que fight el son pues puede hacer lo que quiera ya tiene una carrera bien importante con quien hiciste equipo y contra quienes en 100 mexicanos dijeron pues es que no sé cuál no sé cuál de los programas en los que estuve pasaron en algún momento hice donde me va mejor es cuando estoy con familias la vez que hice como con celebridades nos fue pésimo estaba Francisco Javier González estaba René Franco estaba otro de deportes y estaba yo y pero nos abrocharon horrible y luego fui dos veces con jugando con familias y las dos veces gané y la neta se siente mucho más chido cuando ganas con la familia y quizá huevo está chido si es mexicanos dijeron si es dijeron porque es el que hace Adrián Uribe entonces voluntariamente y este conscientemente lo dicen mal no dicen dijeron es dijeron el de Adrián Uribe normalmente si es mexicanos dijeron eh qué opinas de Adrián Uribe me cae bien me cae bien Adrián Uribe además muy chambeador eh los Raiders ya estaría hablando de los Raiders ya un saludo a todos los paquercillos que andan por ahí su quesillo rayado ándele para llevar eh puntos segundos gastados un sacacacas para los que no han dado like este todavía es tiempo de que dice like entonces se pueden evitar esas sacacacas que les manda Iván Gaviña saludos a RRT Bonilla Mario Alejandro Contreras Saldívar desde Reynosa hablarás de la NBA sí pero cuando empiece ya cuando esté más adelante la temporada el principio ahorita voy a empezar a hablar de béisbol porque ya empezaron los play-offs del de las grandes ligas y voy a empezar a hablar un poquito de eso obviamente hablaré de de automovilismo hablaré de la NFL eh ya viste eso no no he visto eso Andrew Garfield Mia Goth Oscar Isaac y Christophe Watts son el cast elegido por Guillermo del Toro para su próxima película de Frankenstein pues qué chingón yo no ni siquiera sabía que iba a ser Frankenstein Guillermo del Toro pues está chingón eh vamos a ver quién la hace de de Frankenstein que de los que están ahí pues me imagino sería Oscar Isaac podría ser eh Mia Goth obviamente va a ser la chica de la cual se enamora eh Frankenstein y el doctor Frankenstein pues creo que sería Christophe Watts Andrew Garfield pues sería ahí alguien que se madre harían en algún momento pero pues es lo chingón de Guillermo del Toro que acaba de ser su cumpleaños por cierto cumplió 59 años don Guillermo del Toro que tuve la oportunidad de platicar con él que es la entrevista bueno una parte de la entrevista las entrevistas de cine luego son muy cortitas pero está aquí en mi en mi canal aquí en la sección de entrevistas más de 250 entrevistas internacionales pueden checar y una de esas está la de Guillermo del Toro pues es tan chingón que ya puede tener o sea todos los actores se mueren hay hay directores que llegan a un nivel de importancia que todos los actores se mueren por trabajar con ellos no Wes Anderson Quentin Tarantino eh Martín Scorsese hay algunos que realmente eh muchos quieren trabajar con ellos y Guillermo del Toro ya está en ese nivel por supuesto eh confirmo el el frío en Toluquita un saludo para el Lalo Jacobo saludos para el Edgar a la vez ya llegó el Edgar a la vez oigan hasta Costa Rica timpelón tico pura vida maia avispa wasp abrazote hasta Costa Rica que bueno que ya le diste like tal saludos a Winson Lorenzana desde Honduras timpelón hondureño presente eh saludos al Jonathan Vega eh la próxima semana me uno al Timpelón Internacional eh a Dauchlandia te vas a dónde te te vas a este a Holanda te irás Jonathan Vega pues qué chido anda güey vete al tú pregunta por el Bulldog es un clásico si vas si estás en Ámsterdam este te vas preguntas en el Bulldog si te estás yendo a Alemania eh si te estás yendo a Alemania afuera de si si te vas a Berlín afuera de la estación Rosenthaler Platz hay un parquecito y ahí también pura madera pero bueno eh saludos no yo yo dando consejos a Jonathan Vega eh Polilla saludos a Polilla eh hasta Veracruz feliz por los Raiders obvio dice Héctor Escalante saludos a Jesús eh David a Jesús Guetze ser fruchante desde el Salto Durango ahí también hace un chingo de frío cabrón narrarías WWE si se te ofreciera la oportunidad si si me considero alguien que podría narrar la WWE obviamente sin que interfiriera en lo que hago en artes marciales mixtas creo que la WWE la clave es ser súper exagerado súper exagerado y ser parte de de la narrativa que tiene pues la pelea el peleador sí 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 podría narrar la WWE saludos a Steven Gerard desde Torreón que están inundados en Torreón anda lloviendo un chingo nunca llueve en Torreón y ahorita pero bueno que película no viste en el cine pero te hubiera gustado ver en el cine me hubiera gustado ver en el cine Pulp Fiction me hubiera gustado ver en el cine Naranja Mecánica me hubiera gustado ver en el cine The Shining varias me hubieran gustado ver en el cine cuando empiece lo de la Kings League en México la incluirás en deportes o no te genera interés pues nunca digas nunca no hasta ahorita pues no es algo que me he clavado mucho en lo de la Kings League pero todo depende de ustedes también que tanto lo pidan si no lo piden pues no es verdad que va a haber una película un remake de The Lost Boys creo que estaban en en pláticas luego todas estas pueden ser rumores y nunca se llevan a hacer en algún momento dijeron de Scarface y se acuerdan hasta con Diego Luna y la chingada eh dicen The Lost Boys podría quedar un remake para una nueva generación eh con un soundtrack chingón más adecuado a la nueva generación es una gran movie de The Lost Boys a mí me encantó la he visto un chingo de veces eh saludos a Lip Carrillo la amante del sensei ya llegó con todo el sensei ya está mira los ojillos se le dilataron eh dice para Alemania sí verdad Deutschland es Alemania sí perdón este de repente me confundo entre Deutschland y Netherland pero efectivamente si vas a Deutschland carras un abrazo hasta allá has entrevistado a la gente de los prisioneros de Chile he entrevistado a eh Jorge González a Jorge González lo he entrevistado pero hasta donde tengo entendido en solitario o en algún momento en el que vino a hacer cosas con otras bandas en algún momento hizo algo con quiero club creo que a los prisioneros como tal nunca me tocó pero a Jorge González sí piensas ver la nueva película del exorcista pues en una de esas eh esta chafa la de so sí seguramente pero son de esas que igual y si me reviento porque son mugreros que igual y me entretienen eh a qué productor rockero entrevistarías a Don Was a Bob Rock o a Rick Robin eh a Rick Robin yo creo si me dieras de esos a Rick Robin eh mis respetos para los Raiders eso Andes Salmon un besote un besote Andes Salmon no he visto la serie de treinta monedas y varia gente me ha recomendado la serie de treinta monedas les digo que luego con la serie es batalla un poco porque se llevan un poco más de tiempo ¿Cómo ves a los Steelers? Pues la defensa de los Steelers ¿Quién diría? La defensa de los Steelers está sacando la casta güey vamos a ver o sea ya hablaré de la NFL pero cuando llegue Deontay Johnson otra vez pues en teoría van a mejorar la ofensiva pero ahorita la defensiva es la que levanta la mano eh destino sumiante en la nueva sección del pelón bueno este pues uno es curioso eh Alemania a Rudolstadt güey vas a ir a Rudolstadt yo fui a Rudolstadt yo fui a Rudolstadt de gira con Panteón Rococo que loco que vas a ir a Rudolstadt yo no yo pensé que nadie iba en a Rudolstadt y qué loco Jonathan Vega que vas a ir pues ahí fui ahí fui nada más que estoy tratando de acordar es que fui a Bocum a Marburg a a Rudolstadt a Mainz me fui como por varias ciudades de Alemania con Panteón Rococo pero Rudolstadt es una de ellas nada más estoy tratando de acordarme en donde tocaron porque había un antrito muy chingón pero no me acuerdo si era tal cual en Rudolstadt pero pues pues qué chido vas a llegar y vas a ver güey un este un panorama bien distinto en una cuestión vas a ver chingo como castillos y todo como muy o sea no medieval pero lo mantienen como muy clásicas esos esas ciudades alemanas ya verás qué chido que vas a ir para allá pues ya te digo nomás tú la chinga que le metieron los cowboys mis nine sí que le pusieron una chinga a los cowboys necesito un consejo del sensei un güey me quiere bajar un güey me quiere bajar a Paola y lo está consiguiendo Isaac Márquez no te compliques güey si un o sea a ver me quiero imaginar que Paola que algo debe de ser tuyo cabrón no tu novia o tu amiga no sé si un güey te le está bajando no quieres estar con esa morra güey es un gran es un gran momento para decir ah güey que bueno si lo está consiguiendo si una cosa es que un güey me quiere bajar a Paola y se la está pelando pero si un güey me quiere bajar a Paola y lo está consiguiendo güey que estás haciendo ahí güey tú vete con alguien que un güey te la trata de bajar y se la pele este sí Isaac Márquez no 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 empiece de novelero conoce al pelón gomis realmente muy poco en algún momento creo que lo saludé pero lo conozco muy poco Billy Eilish reveló en una reciente entrevista los músicos que le han inspirado para su nuevo álbum entre ellos se encuentran Radiohead Deft bueno eso desde el dicho al hecho hay un chingo de trecho no no yo me he topado no no me he topado un chingo de poperos de que no mis grandes influencias son Pink Floyd y a mí me encanta Sting y ay chingues dónde está en tus canciones güey entonces este ya veremos ya veremos pero Billy Eilish yo sigo diciendo que de las nuevas generaciones a mí se me hacen alguien muy que ya ni siquiera es de las nuevas generaciones que loco pero se me hace alguien chingón a la neta que tiene una propuesta interesante saludos a Cedric solo Zaval no te puedes perder cuando tenga secciones el sensei ahí se puede ver un poquito los gustos alrededor del death metal voy a estar hablando un poquito de lamentablemente la guerra Alexis lo sale un poquito más adelante ya vasca de remakes y refritos generen cosas nuevas verás la segunda temporada de Loki ya vi el primer episodio si es así me la voy a aventar ya vi el primer episodio y bien o sea un desmadre no no sabes que o sea como que no entiendes nada más pinche Loki se la pasa apareciendo y desapareciendo todo el capítulo pero sí sí por supuesto que voy a ver la nueva de Loki eh Betelgeuse decían lo mismo y al parecer si llegará pero es diferente Betelgeuse no va a ser un remake no o sea va a seguir la historia no va a estar Michael Keaton como Betelgeuse y va a estar Wayne on a writer y va a estar es decir este no acaba siendo un no acaba siendo un remake como tal no hay un tiktok de en en insta que dice que si te gusta Clockwork Orange o Pulp Fiction es una red flag ay qué pedo güey qué pedo que pues qué pendejadas con todo respeto para la gente que se quiere este tipo de cosas eh te puede gustar el cine güey no sentirte identificado con Alex de Larch cabrón no man bueno muy básica la banda de repente eh chocolatita quedaría en el podcast de un porro con Adrián Marcelo le diré dígale yo sí por supuesto que si me invitan este encantado de la vida eh Zoe X es buena la disfruté un chingo si te gusta la saga o si es una obligada eh saludos a Giovanni estaba planeando ir a ver el exorcista pero no escuchó buenos comentarios yo tampoco y no le he visto eh ni sabía que existía Rudolfstadt vuelo a Frankfurt y de ahí manejo para allá te la vas a pasar increíble Jonathan Vega yo fui a Feinburg mira mucha banda que también vale maniata recuerdo el promo de la generación de Olivia Luna Calinda Cano y Claudio Puro Talento y Angie Fajardo éramos los cuatro de esa generación que salimos en telehit eh ¿qué opinas de los padres de familia en la actualidad sobre todo con hijos en la primaria? pues mira básicamente alrededor de ese tema pues yo ni hijos tengo entonces no puedo o sea mi opinión es como muy sería muy alejada de lo que realmente puedan vivir los padres de familia yo no más que sean felices y responsables con sus hijos y ya y que dejen a los maestros educar güey saludos a Venegas Sport ya llegó Venegas Sport saludos a Rami Rodríguez pero bueno si ha estado hablando también ¿qué tal? eso sale diciendo una revista Variety hace ahorita está en tendencias alrededor de la Liga de la Justicia de lo que va a pasar con DC y de que ¡pum! toda esta generación de la Liga de la Justicia no va a repetir se acabó eh la participación ya sabíamos de Henry Cavill pero pues también Gal Gadot obviamente ya sabíamos de Ben Stiller pero parece ser que Jason Momoa pues ahora la va a hacer como Lobo y no como Aquaman y pues creo que ya toma ya obviamente Ram Miller no repetiría como Flash ya viéndolo a retrospectiva dices pues en una de esas está bien ya enterrar esa experiencia agridulce y de subibajas que fue esa generación de DC y empezar ya de una vez con nuevos ¡pum! ¡vámonos! confío en James Gunn pero lo que lo que dije en su momento si hacen lo que están haciendo ahorita pues es invertirle otra vez varios años a empezar a plantar esos personajes en el gusto de la gente pues buena suerte buena suerte para DC sí debería ser recomendaciones actuales de bandas Antonio Vargas todos los programas hago pláticas de nuevos sencillos o sea siempre estoy hablando de música nueva de bandas obviamente que tengan que ver con mis gustos que luego ya no hay como tantos hay mucho más de pop y mucho más de rap y de eso no hablo tanto pero sí trato de hablar de música ¿llegaste a entrevistar a Buckethead? no me hubiera encantado entrevistar a Buckethead me hubiera encantado entrevistar a Buckethead pero nunca nunca piden on 2 nomás para verte hacer corajes güey ¿por qué dices que Billie Eilish ya no es de la nueva generación? pues porque ¿cuántos años ya tiene Billie Eilish? ¿cuántos años tendrá Billie Eilish? no sé cuántos años tenga Billie Eilish pero ya debe tener como 25 ¿no? o sea yo creo que ya la nueva generación estás hablando no sé cuántos años tengo Olivia Rodrigo por eso digo que Billie Eilish ya no es la nueva generación Billie Eilish ya es la generación actual ¿no? ya no son de las que vienen llegando son las que ya están y ya están posicionadas qué loco que estamos a nada o ya de que Lady Gaga y Katy Perry sean clásicos dices no mames que Justin Bieber clásico y la chinga pues sí güey pues el tiempo pasa eh ¿cómo te llevas con Poncho Maciel? chingón chingón le mando abrazo 10 encerronas más y será encerrona conmemorativa encerrona 420 pon güey ¿te gusta la banda? docico sí de alguna manera tuve la oportunidad de entrevistarlos ellos estuvieron los entrevisté en algún vive latino y es una banda que tiene una importancia muy grande en Europa y en Europa es como super este respetados y en México como que se tardó pero yo creo que ya también han logrado ese reconocimiento los diosico pues sí una banda dentro del underground mexicano muy interesante yo confío en lo que era James Gunn siento que le va a dar un aire fresco al universo de DC va a tener 23 Billie Eilish bueno entonces pues sí se acaba siendo de la nueva generación todavía ¿no? eh puede ser puede ser que todavía es de la nueva generación Billie Eilish Lady Gaga tiene 45 ¿estás viendo la serie de Daryl Dixon? no me duele que el tiempo pase tan rápido ni pedo no chille Giovanni todo bien todo bien escuchaste el nuevo disco de Xtreme en algún momento hice mi opinión di mi opinión alrededor de el primer sencillo de ese nuevo álbum lo dije Xtreme llegó y llegó con todo haciendo cosas bien chingonas siempre he dicho que Nuno Betancourt es mucho más allá de un pinche more than words güey que es una súper canción pero Nuno Betancourt es un guitarrista güey es súper cabrón qué bueno que lo esté dando a conocer o bueno no que lo esté dando a conocer porque ya todos lo sabían pero que regrese con esa con esa energía por ahí Xtreme DJ Ashba el ex guitarrista de Guns N' Roses tan malo era es que leí que esté en un top de 20 de los peores guitarristas de la historia pues nada sobresaliente la carrera de DJ Ashba como tal obviamente formó parte de Guns N' Roses pero del Guns N' Roses más bizarrón y desconocido no de esa época pues Buckethead por mucho ¿no? no importa si no es su tiempo ya en la música sí, sí, cierto molochete sí, cierto ¿crees que James Gunn sí salve a DC? tengo fe me ha gustado lo que ha hecho James Gunn y creo que no tiene nada que perder haciendo una nueva generación realmente la generación pasada más que a los fans fans de Zack Snyder y de DC no fue una generación tan exitosa comparación del madrazo que fue la generación de Avengers ¿no? ya viste más de Jim B no he visto el nuevo episodio tengo que ver el cuarto episodio pero vi los tres primeros y ahí va creo que trae onda I mean if you're 23 your new generation for example Miley Cyrus is 31 she started as old generation sí sí sí, sí estoy de acuerdo pero bueno ahí estuvo ahí estuvo lo que sucedió alrededor de la Liga de la Justicia por otro lado pues bueno Amber Heard no sé si ustedes se enteraron que está enojado hay un pedo en la filmación de Aquaman 2 que porque Jason Momoa que llegó bien pedo y no sé qué creo que Amber bueno no sé o a lo mejor es complicado que dé declaraciones como ahorita Amber Heard no sé a lo mejor tiene la razón y Jason Momoa llegó a chingarla o sea como no sé de qué manera supuestamente llegó disfrazado de Johnny Depp no sé me queda claro que ahí el el importante Jason Momoa por un chingo pero nada más refleja lo tóxico que se convirtió esa generación en DC por muchos lados por el lado de Aquaman por ese lado pero hubo como varios varios casos por ahí raros apenas vi háblame me pasé un buen rato está chida por ahí la recomendé la de talk to me ¿crees que ACDC de nuevo tour? sí creo que ACDC puede dar nuevo tour siento que Gunn debería ser una película de los jóvenes titanes así oscura tipo la serie de Netflix pues bien llevada puede ganarse a mucha gente de la nueva generación o sea los Teen Titans no son tan biggers con mi generación pero con los chavillos por supuesto que sí podría ser un live action de los Teen Titans te late el mundo del coleccionismo coleccionas algo pues tengo muchas cosas pero al mismo tiempo no colecciono nada o sea creo que el término coleccionar es cuando realmente estás ay me falta esto me falta esto yo más bien voy por el mundo y por la vida agarrando cositas que me gustan y las pongo pero no es una colección como tal Jason Momoa sería el perfecto lobo en Superman sí Jason Momoa puede ser un buen lobo la verdad qué mal terminó esta generación de DC ay mi Amber no aprende qué pedo con el bilingüe de Venegas ya llegó el bilingüe de Venegas Sport ya has visto la serie de Bojack Horseman me encanta Bojack Horseman si no han visto esa caricatura que está en Netflix bueno me imagino que todavía sigue Netflix humor súper ácido buenísimo Bojack Horseman por cierto Netflix están subiendo las caricaturas chidas de Cartoon Network pobre de la roca solo lo ilusionaron saludos a la momosienta cómo ves la experiencia de la esfera que está en Las Vegas también hablé el programa anterior alrededor de la esfera y de su concierto en de YouTube en Las Vegas en el Esfir pero bueno vámonos con este pues obviamente tema polémico voy a tratar de hablar no muy profundo porque de eso no se trata este programa pero bueno obviamente está en tendencia la cuestión de la guerra que se suscitó pues este fin de semana con este ataque de este brazo extremo jamás a la población de este Israel es un tema muy complejo para hablar sobre todo para hablar tan lejos de realmente donde está la bronca lo único que voy a decir es que lo que vimos en redes de lo que hicieron este brazo extremo de los jamás no se puede permitir no se puede permitir de ahí en más toda la cuestión de que si unos chingan oye los otros chingan y es el es lo lamentablemente la historia del mundo y esta de la chingada pero en el caso específico de este fin de semana si tiene que ser un castigo ejemplar el que sea el que se lleve a cabo a este a este brazo extremo no estoy hablando a toda la sociedad pero ese brazo extremo pero por supuesto este no no brutal brutal no puede ser que en pleno 2023 también lo que está cabrón es que dices es que ves las redes y ves el mundo y dices está cabroncísimo que fuerte la actualidad que estamos viviendo la neta todavía no acaba la guerra en Rusia si o sea si son momentos de mucha agresividad y muy poca tolerancia y pues que fuerte o que fuerte obviamente lo que lo que todos buscamos es que existan la menos cantidad de víctimas inocentes de cualquiera de los dos lados o sea si no 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 voy a justificar ni a uno ni voy a justificar al otro obviamente si justifico lo que está haciendo Israel hacia el brazo extremo de Hamas eso lo justifico lo demás de las dos zonas pues si es una cuestión de religiones es una cuestión de creencias es una cuestión que tiene siglos y siglos y siglos y que lamentablemente no hay para cuando termine como en todas las guerras los de arriba disponen los que sufren los inocentes en ambos bandos hay mucha ir y mucho odio llegó un portaviones americano no es que lo desees pero en tu opinión crees que hay una posibilidad de una guerra uy pues ojalá y no 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 ojalá y no terrible la situación sin entrar en detalles ni políticos ni religiosos pero ustedes ya traen un cuento de nunca acabar las religiones solo traen desgracias acá en Inglaterra las cosas ya están muy tensas en Europa en general o sea tú ves en Francia tú ves en España tú ves en muchos lados hay muy tensa muy tensa la situación este que fuerte que fuerte ahora sí que pues que se acabe lo más rápido posible que se encuentre la paz lo más rápido posible pero bueno ahí está mi opinión obviamente es una opinión muy por encimita porque de eso no se trata este programa de empezar a analizar situaciones sociales políticas pues no está complicado pero bueno de qué más de qué más si estoy hablando voy a hablar de tres sencillos si les parece voy a hablar de tres nuevos sencillos que tienen muy poco de haber salido de tres bandas muy importantes unos sencillos me gustaron más que otros pero vamos a hablar del nuevo sencillo de Bling 182 que quedé la semana pasada de dar mi opinión Dance With Me vamos a hablar del nuevo sencillo de The Killers está de regreso The Killers con Your Side of Town y vamos con el nuevo sencillo de Bush Gavin Ross de la compañía tienen el nuevo sencillo con Nowhere to God to Go but Everywhere vamos a empezar con Bling 182 Dance With Me un homenaje a The Ramones ya lo habíamos ustedes me habían platicado del programa pasado o hace dos programas de que iban a hacer un homenaje aquí es un homenaje claramente a The Ramones y al video de I Wanna Visit The Ramones pues está bien a mí la bronca es que ese video en específico de The Ramones me marcó bien cabrón I Wanna Visit David entonces con todo y que sé que es un homenaje veo la canción veo el video y digo no pues hiciste años luz de llegar a lo que fue I Wanna Visit David con ese mismo video porque o sea no lo vuelvan a hacer el video porque luego entre ese ese homenaje que se hace pues hay otras tomas de ellos como en disfrazados de The Ramones hasta con peluca y todo pues está bien me imagino que para los seguidores de Bling 182 está chingón habrán muchos seguidores de Bling 182 que ni siquiera saben a lo mejor la gran mayoría sí saben que están haciendo un tributo de Ramones pero a lo mejor algunos no saben que están haciendo un tributo también al video de I Wanna Visit David y podría funcionar a mí para mí le faltó punch pero pues está bien que Bling 182 esté de regreso está chida la rolita de Bling 182 a mí sí me latió la rola de los Bling 182 no a mí se me hace una buena rola lo que pasa es que pues se pusieron ahí con a Wanna Visit Ares y a mí a Wanna Visit Ares me marcó desde chavillo ese video y la canción y todo pero bueno bien por Bling 182 ya mejor me echó un fumo para no pensar en eso sí sí vamos a cambiar de temas a huevo Bling 182 pero bueno pues ahí estuvo mi opinión alrededor de Dance With Me de Bling 182 bien es un buen homenaje no creo que sea tampoco la gran canción pero es una canción que pues de alguna manera tiene como más agresividad de el otro sencillo que era si era mucho más calmadito este de perdida si tiene como esa velocidad que estamos acostumbrados de Bling 182 y luego nos vamos con lo más reciente de The Killers que se llama Your Side of Town lo nuevo de The Killers se llama Your Side of Town ay más o menos más o menos tengo el estilo es un estilo de Killers que es como este indie con tendencias electrónicas que de alguna manera de Killers hizo como este pequeño cambio conforme fue pasando su carrera de meterse a rozar un poquito con los temas electrónicos pero yo tengo una bronca con esta canción y a mí yo siempre he tenido broncas cuando los vocalistas usan vocoder y aquí Brandon Flowers pues es vocoder toda la canción que es vocoder es este efecto que cuando cantas te hace un efecto como robotizado que en su momento pota así un chingo chair lo puso con do you believe y luego Kanye West hizo un chingo de vocoder después en su carrera yo siempre le he batallado y ahora escuchar a Brandon Flowers robotizado en la canción es como como pues no cabrón no necesariamente fui tan fan o sea eso me gusta más en onda Daft Punk y así y creo que es un sencillo que si bien como les digo la musicalmente se mantiene dentro de los parámetros de The Killers ah el vocoder me acabó molestando un poquito durante toda la canción pero bueno esa es una opinión personal ahí está lo nuevo de The Killers Your Side of Town a mí también me marcaron los Ramones en las secundarias besotes para Tannis Tannis dice The Killers a mí se me hace muy a mí se me hace buena banda pero se me hace una una banda que los dos primeros álbumes son dos grandes primeros álbumes y luego empiezan a cambiar hasta un poquito su esencia por buscar tener sencillos a lo mejor un poco más bailables no lo he escuchado hace mucho que no me gustan tanto The Killers como en sus primeros dos álbumes autotune o body audio pero autotune no te da el el efecto de robotizar el autotune es nada más para hacer afinarte de de una manera fake te lo afina pero el vocoder es para que te haga este efecto de voz robotizada el abuso de los efectos en la voz me parece insoportable solo poquito como para arreglos en la producción The Killers aún rifan el Battle Born es un discazo el Battle Born a mí me tocó ir a la escucha del Battle Born a Nueva York me tocó ir a entrevistar a Brandon Flowers a Nueva York y es un disco que tiene cosas si es un disco obviamente no se acerca para nada ni siquiera los tres primeros de The Killers pero el Battle Born tiene algunas cosas que están chidas puedo estar de acuerdo el vocoder es el primer autotune que existió y Charlo usó por primera vez en el mundo con la canción Believe ¿qué opinas de que todos quieran forzar a Bad Bunny en todos lados? que todos quieran forzar a Bad Bunny o sea no entendí el grino a qué te refieres a mí ya lo que me da un poco de flojera es que como cuando como dice que la madre que la chingada que la madre es puta madre que ay cabrón es este no sé es complicado es cagado poder hablar contigo que has estado con la inmensa mayoría de mis ídolos pues he sido afortunado la verdad sí cuando cantan horrible usan autotune que produce el mismo efecto de alta variación de killer de killer banda sobrevalorada muse wannabe no son muy muy diferentes a muse de killers muy diferentes day and age el tercer álbum de the killers donde viene human y spaceman también es bueno sí aunque ya tiene ese cambio hacia un de killers un poco más bailable con human y hasta con spaceman pero sí a mí también se me hace un buen álbum se me hace mejor que el battleborn esos tres primeros luego a lo mejor puede estar el battleborn eh clauboni qué tal güey es que es que antes antes según yo el trabajo del imitador güey pues era más chinga no pues imita a don vicente fernández no no imita a jose jose el príncipe de la canción no no imita ahorita es y los los nuevos este imitadores va a ser imitar a más boni pues está bien cagado no más que tiene que hablar así como que no se te entienda ni más y entonces como que no y entonces ay y luego le hace la chinga güey ahí está contratado contratado dice calma pelón mejor échate un fume si no le quiero faltar el respeto a todos los que sí son seguidores de Bad Bunny pero eso no lo puede negar el vato habla así güey no otra cosa es que les guste la chinga pero eso pues así habla de repente pensé que estabas hablando en otro idioma pues es que así parece cagón con las cosas que no puedo son con las de Bad Bunny y Camilo dice afortunadamente te agradezco tenemos este tipo de espacios donde nos podemos olvidar de esta realidad tan pinche bueno vamos a hablar de otro sencillo después de hablar de lo nuevo de The Killers nos vamos con el nuevo sencillo de Bush el nuevo sencillo y está de regreso de los tres sencillos que estoy analizando en esta ocasión sorprendentemente acaba siendo el sencillo que más me gustó lo nuevo de Bush lo nuevo de Bush además un video interesante de una canción en donde pues el vato dice güey me encantaría retroceder al pasado con la sabiduría que tengo ahorita o sea básicamente hasta en el video dice 30 años o sea él con este sencillo está aceptando que llegó un momento de importancia de Bush en donde empezó a tomar malas decisiones y se empezó a ir a la chingada Bush Bush justo hace 30 años era una banda muy importante entonces el sencillo está bueno güey me sorprendió el sencillo de Bush es como como más denso de lo que estamos acostumbrados de Bush en una cuestión como de de ritmo pero con esta referencia de repente algo del del Bush de de Razor Blaze suitcase o de Sixteen Stones de estos dos grandes álbumes de Bush por ahí chequenlo Nowhere to God but Everywhere está interesante Bush Everything Sends mi favorita Machine Head Got Machine Head better than the rest green to red Machine Head claro gran gran banda Bush aún existe yo pensaba que se habían retirado no están de regreso obviamente tuvo un lo que pasa es que Gavin en algún momento hasta quiso ser solista ya ven que el vato era galancito y la chingada y se casó con este buen Stefán y la chingada como que quiso irse de solista y pues no güey entonces Bush es Bush y les costó mucho regresar ya no nunca tuvieron la importancia que llegaron a tener en su momento pero pues a mí sí me da gusto verlos de regreso además está bueno el video está de repente ahí medio hasta sangriento mini sangriento pero poquito dice el grunge es otro pedo güey Bush me gustaba mucho el ex de Gwen The Chemical Between Us es una rola muy perra de Bush que ese fue un sencillo del segundo álbum del Reservate Suitcase Bush buena banda su primer disco es una joya voy a checarlo cómo se llama pues está medio complicado pero se llama Nowhere to Go But Everywhere Nowhere to Go But Everywhere es el nuevo sencillo de Bush Bush lo último que supe fue la boda de Gavin y bueno pues ya ha sido un chingo Swallow Swallow fue uno de sus grandes sencillos por supuesto del Sixteen Stone de Solistel la única sola chida fue para la peli de Adrenaline Bush le echan ganas Glycerine Glycerine por supuesto sí cierto Glycerine es el sencillo de Sixteen Stone Swallowed es el sencillo de Reservate Blaze Suitcase efectivamente pero bueno ahí estuvo mi opinión alrededor de estos tres sencillos muy bien Bush con su nuevo sencillo Nowhere to Go But Everywhere para mí error de The Killers usar demasiado vocoder por parte de Brandon Flowers en su nuevo sencillo Your Side of Town y Bling 182 pues haciéndole un tributo a The Ramones con su sencillo Dance With Me boom ahí estuvo mi opinión alrededor de un poquito de música dice salen los Simpsons Bush otro caso de que el enemigo está en casa quién sabe quién sabe Glycerine hasta aparece en los Simpsons Bandota pero bueno ahí estuvo mi opinión alrededor de estos tres sencillos y vámonos con críticas cinematográficas si les parece antes de irnos con críticas cinematográficas este es increíble a toda la gente que está chequeando el programa si les está gustando el programa denle like a la transmisión denle manita arriba denle me gusta en estos momentos punto dos segundos de su existencia boom más en crecer el numerito de likes y se evita la furia misericordia del sensei el sencillo ahorita va a venir pero depende de que tanto le den like si viene buena onda o no entonces está increíble que le den like a la transmisión si no se han suscrito suscríbanse al canal para que vaya creciendo de manera efervescente todo el timpelón cual pinches gremlins y este le pican a la campanita como no pero bueno vámonos con crítica cinematográfica cinematográfica crítica cinematográfica una película que me estuvieron pidiendo bastante quisiera que diera mi opinión me tardé en hacerla pero ya por fin la vi voy a dar mi crítica y mi opinión alrededor de Sound of Freedom Sound of Freedom película protagonizada por Jim Caviezel que puedo decir alrededor de Sound of Freedom como película muy más o menos como película muy más o menos toca un tema súper importante toca un tema súper importante pero ya me di cuenta que en la promoción se fueron por ahí para que la gente no supiera que estaba hecha con poco presupuesto la película ¿de qué trata Sound of Freedom? pues alrededor de este personaje que es Jim Caviezel que pues trabaja para el gobierno de Estados Unidos y entonces decide ir a Colombia a buscar a gente que se dedica al mercado del tráfico de chavillos ¿no? obviamente el tema está está fuerte pero hay varias cosas que yo vi y dije o sea no estás hablando de lo más importante o sea lo más importante que era según yo de lo que se iba a tocar esta película y al final no tocó absolutamente nada lo más importante de esta película no es algo que ya sabemos que es la brutalidad que de repente existe en muchos países no nada más de de América Latina sino del mundo lo importante es saber quién chingados paga y quién financia todas estas mañoseses ah no no calladitos calladitos y entonces manejó si no me acaba gustando manejan esta onda otra vez como ochentera de no Estados Unidos va a salvar al mundo y con permiso yo voy hasta Colombia porque aquí cuando dices perdón pero muchos de los que financian todas esas cosas están allá cabrón y entonces de eso no se habla y y lo le sumas la cuestión de que estaba involucrado en la producción Eduardo Verástegui que se digo no yo no lo conozco pero he oído muchas leyendas urbanas alrededor que dices wow que loco que tú específicamente estés hablando de estos temas y entonces acabó la película y acabó la película y acabó y yo dije pues pues no fue obviamente un gran trabajo de de publicidad y de promoción que todos nos enganchamos con ay no es lo que van a hablar y dice si se toca un tema delicado pero no habla nada de los verdaderos responsables pero nada ni lo tocan ponen como que ah si los países tercermundistas no están de la chingada eh que calificación le pongo a Sound of Freedom le pongo un 7 de calificación le pongo un 7 de calificación no es tampoco es una mala película no es una es una película que es una película palomera que van a poder ver de repente en canal 5 y que como les digo el mensaje es sumamente importante pero la película como película muy muy medianita obviamente por mucho por mucho el que actúa mejor es Jim Caviezel que Jim Caviezel es un actor asasasasasasasasaso que tuvo muchas broncas después a partir de que hizo La Pasión de Cristo eh pero todo lo demás o sea quieren que te quieren que hagas empatía con un güey que hacía lo mismo pero se arrepintió y es como híjole güey está y luego sale el mismo Eduardo Verástegui obviamente iba a salir en la movie y luego pasa el tiempo o sea y luego ves que el vato que no que yo ahora quiero ser presidente y dices no no man o sea creo que eso que hizo pues le acaba de alguna manera también medio pegando a toda esta credibilidad que tenía en la hechura de la película porque luego ves y dices ay güey no este siete calificación siete eh se me hizo muy manipuladora que flojera que bueno que avisa sobre la peli para no ir al cine porque le hicieron mucha promoción esa no la vi no me llamó la atención así como dices mucho ruido y pocas nueces no la he visto pero si he escuchado no muy buenas reseñas es es verdad nos engañó la peli creo la mayoría esperábamos que hablar que hablaran de otras cosas sin pelos en la lengua eh si sería importante hacer una buena película de este tema tan importante pero dicen por ahí que está tan protegido por las altas esferas que eso no pasa eso es por lo interesante que se tocaran ese tipo de temas la verdadera agenda para que Brastegui sea candidato pues es que si fue parte de un plan para llegar a esto dices no hombre que barato pero bueno eh muy regular esa peli para toda la publicidad que le dieron eh yo aún no la checo pero si es importante el mensaje que deja ojalá la vea más gente pero es importante pero y no es importante o sea es 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 mucho más importante el mensaje que te están diciendo en todas las conferencias de prensa para promocionar la película pero viendo la película como tal es como posiblemente visto otras siete movies que no se no se suben a este tema pero tocan de alguna manera esos temas no entonces eh sí mucho ruido y pocas nueces mucho ruido y pocas nueces este siete de calificación siete de calificación para sound of freedom producción estilo rosa de guadalupe es un poquito sí cabrón un poquito producción estilo rosa de guadalupe lamentablemente eh existiendo películas o documentales de esta situación y le dan promoción a sound of freedom bueno pues es que para ellos es un negocio pues obviamente ya luego te empiezas a dar cuenta que pues sí pues el Verastegui es productor de la película quieres meter al final quieres meter ese bichete güey y entonces ves y luego ves todo lo que pasa y dices el mensaje este que estás manejando acaba ya diluido no no este el mundo actual cabrón eh Verastegui sale disparando un rifle mal estrategia mal estrategia total no está haciendo nada como tan grave como lo quieren poner pero es mal o sea no sé quién te dijo quisieras eso cabrón obviamente le quiso copiar a lo que hizo Elon Musk pero pues Elon Musk no se está lanzando a la presidencia y además Elon Musk con un pinche lanzallamas mamoncísimo este güey no nada que ver eh un siete qué noble te viste sí sí la verdad sí me vi noble a lo mejor no merece ni siquiera el siete pero le voy a dar un siete porque el tema sí es importante y la actuación de Jim Caviezel no está no está mal no un siete creo que está bien sí seis cinco siete por ahí eh se supone que debería ser muy importante el mensaje Inel tanto para cagar a Guado dijo mi abuelo si quieren ver una buena peli de ese tema vean primera plana con Mark Ruffalo claro que ganó el Spotlight se llama en inglés ganó el Oscar y todo y es un tema súper fuerte también exacto Spotlight es muchísimo obviamente por eso ganó el Oscar y Sound of Freedom no va a estar nominada pero para ni madre a lo mejor para algún TV novelas eh no exacto Spotlight trae mucho más pantalones para hablar de cosas fuertes que Sound of Freedom pero un millón si no por supuesto eh no se arriesga nada no evidencia nada no no como que según ellos ah vamos y dices ay ni ni les conviene digo no sé digo no sé pero las leyendas urbanas dicen que ni les conviene rascar esos temas para esa banda eh yo espero que va a estar más fuerte la película pero incluso la pueden ver los niños y no saber de qué trata si si ya saben no si pero si si se hablan de sus temas en los diálogos no no sé pero bueno saludos a pero ahora sí ya después de dar mi crítica alrededor de esta película que tanto me pidieron quisiera para que vean que si les hago caso tiene que venir el sensei tiene que venir el sensei para relajarnos a gusto y entonces empezar con un mini chop hoy es tarde de mini chop por cierto no me ha preguntado nadie pero me vale madre les voy a platicar ahora el jersey que traigo es de la prepa en donde jugaba Cooper Cup es el el jersey de prepa de Cooper Cup él fue a la prepa de AC Davis pero bueno ahora sí sensei ven pa'cá lo tenía que decir porque pues sí presumir como se debe che sensei que pedo que pedo el sensei la gente está esperando tu aparición en estos momentos película producida por un ex Cairo que tuvo algo con Ricky Martin pues no se dicen muchas muchas cosas you were you were never really here de Joaquin Phoenix es mucho mejor superior en todo joya película sí sí también que tome tome un tema interesante sí obviamente con un manejo distinto no pero muy buena la de you were never really here con Joaquin Phoenix pero bueno sensei ya sabes lo que tienes que hacer en estos momentos tienes que apapachar a todo el respetable echar esa mirada matona yo sé lo que tengo que también hacer encontrar tu canción ahorita va a salir tu canción hinche sensei a ver ¿dónde estás? ¿dónde está tu canción? sensei date date thing that that efficiency Sensei No me regañes de esa manera Por favor, Sensei El 1, 2, sin miedo al éxito Ya, Sensei Basta Basta con tu participación Dice La primera canción del Sensei Ya no la pones Deberías cambiar de No, no, vamos a cambiar de Esa es la canción del Sensei La otra ni siquiera Porque sabía pedos de copyright Entonces esa ya fue en el pasado No conozco el equipo de Tu Jersey Pero la combinación de colores me gusta Pues una combinación de colores Ahí medio holandesa por así decirlo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Dice el Antonio Segura Sensei Me raspa la garganta Perdón, es que te la dejé ir sin miedo al éxito No, espérate Sensei No le digas así a Luis Gómez Sensei Dice mi madre que quién es Megan Y qué hace con su propiedad O sea, tú Megan tiene lo suyito, señora Tiene lo suyito Pero no se preocupe, señora Tengo corazón para todas No, espérate Sensei No andes de facilote Pero está bien A la señora madre de Jack Leijer Le mando un llegue Sensei Lígate a la chain Espérate Eduardo Barbosa Este Pero bueno Sensei Este Bien, bien De acuerdo con tu participación Nos relajamos como se debe Pero ha llegado el momento Dice A ver si ahora sí aguanto La encerrona completa Quiero ver el minitop Pero ya son las 2 y media de la mañana En Inglaterra 2 y media de la mañana En tierras inglesas Sí, se puede Sí, se puede Sensei Tu poeta Quién sabe qué habrá pasado Con el poeta Le mando un abrazo al poeta Que en algún momento Formó parte activa De esta transmisión Y de repente desapareció Salió regañón La participación del Sensei Sensei No se pone celosa la Megan Por mi presencia Tú date Tú date No hay pedo No hay pedo Buena onda la Megan Está bien Sensei Dice Ah chingados No Giovanni Hace un rato Que no venías En el temblor Ya no pude salir Hasta de ti Me acordé En ese momento Un besote Para Isis Amor Que siempre está presente Y siempre está apoyándole En Cerrón Hasta Oaxaca Hay a sirena morena El temblor Aquí me deja este güey Aquí me deja Que valga madre Yo Pinche vato Sensei Ni pedo Tengo que salir corriendo Sensei Para presidente Pérez Pérez Me estén chingando Con esas madres Está bien Sensei Te llevas Con los supercívicos Los conozco De alguna manera A los dos De los supercívicos Pero tengo mucho Que no los veo Arturo Hernández Fue una de mis Grandes influencias Para dedicarme A la conducción Cuando él estaba En MTV Y luego Otro de los supercívicos Pues de alguna manera Formó parte De un proyecto De música Que de alguna manera Por ahí lo conocí Porque lo entrevisté Algunas veces Me llevo Me llevo Con los supercívicos ¿Qué prefieres? Chico Che Gorgorot Y del Toro O Peso Pluma Ghost Y el Verastegui No Pues Chico Che Gorgorot Y del Toro ¿Qué pedo? Juan de Salmon Estuvo bien fácil Esa Megan está aquí Conmigo Dice Dejen su hipótesis Sobre qué le pasó Al poeta El Sensei No, espérate Dice el Rafael Sensei Lánzate de candidato Güey Ya hasta el Verastegui Imagínate En la boleta El Sensei Ahí nada más La carilla del Sensei Con el ojo pelón Güey Che Sensei Te llevas con los kinkis Sí, justo vi a Gil Hace Relativamente poco Hace como unas Tres semanas Melotopía Y en una fiesta El Gil Cerezo Que anda De repente En fiestas Como DJ Chido Les mando un abrazo Sensei Te voy a poner Donde vas Te voy a poner Donde vas Porque tenemos que empezar No a Eddie Vedder Y no a Zack De la Rocha Pero si me Dieran a escoger Escogería primero A Eddie Vedder Cuando vote por el Sensei Subiré una foto Para que vean Que sí vote por el Esofer González Confiamos en ti El Sensei El Sensei es tu versión Del futuro Como en Looper Estoy random Estaría cagado Vamos a ser más famoso Al Sensei Cuando vayan A votar Pongan el nombre Del Sensei Pero bueno Ahora sí Vámonos con Minitop Si les parece Vámonos con Minitop Y en esta ocasión Va a ser un Minitop Interesante Va a ser Minitop De mis Películas Mocumentary O found footage Favoritas De toda la historia O Falsas grabaciones Ustedes Ahorita me van a entender A qué me estoy refiriendo Si quieren checar Tops anteriores Aquí en mi canal En la lista de reproducción Hay una lista de reproducción Solamente de tops De música y de cine Para que las vayan viendo Para que les den También amor A esas grabaciones Y a esas listas De reproducción Y para que se actualicen De los tops Que han pasado Hace ya Algunos meses No es un top De las mejores Sino de Mis favoritas Y vamos a empezar Con Pues con una Una que tiene que estar En gran parte De sus quinielas Gran parte De sus quinielas Según yo Es una película Que Te transmite Muy bien Lo que el director Te quiere transmitir Y está chido Y está chido Yo que lo puedo ver Desde un punto de vista Esta película En específico Desde un punto de vista Como muy Muy similar O sea Podría entender A la protagonista De alguna manera Digo Wey Está bien hecho ¿Con qué vamos a empezar Vamos a empezar Con Rec Vamos a empezar Con Rec Nos vamos Hasta España Nos vamos Con esta película Alrededor de una Reportera Que está haciendo Un reportaje Sobre una estación De bomberos Y Pues de repente Por acompañarlos Llegan a una A un edificio En donde Pues no saben Qué pedo O sea Hay pedos En el edificio ¿Qué? Pues no sé Y entonces Toda la película Es ella Como haciendo Este reportaje Mientras Empiezan a pasar Cosas raras Este en la casa Muy buena Rec Nada que ver Con Quarantine Que es un verdadero Mugrero No, no Rec es la buena Este La neta Está chida Está chida Una de las mejores Películas de falso Documental O metraje Encontrado Buenísima Así está Buenona Entretiene a gusto Dice Empezamos muy bien Gran película Española La neta Nunca le he mirado Esa movie Le echaría un ojo Vale la pena César Pineda Vale la pena Pero obviamente La española Y la 1 Porque luego sacaron Rec 2 Y creo que hasta Rec 3 Un pedo así No, no La 1 La 1 Creo que te transmite Muy bien El concepto De una conductora Que está haciendo Un reportaje Y que de repente Pues ah Vamos a ver Que hay una llamada Para los bomberos Y llegar Y sin saber Que pedo Te metes una casa Y que What Creo que Se transmite bien Esa Ese no saber Que está pasando Por parte de la De la actriz Protagonista Saludos a Ricardo Ryan Del Team Pelón Venezolano Que bueno Que le andas Dejando like A la transmisión Esa película Me hizo sudar Las manos Solo la 1 Estuvo chida Estoy de acuerdo Excelente película Una película De culto Y clásico De Azteca 7 16 años De reg Y eso Insuperable La 2 Está chida De la 3 En adelante Ya todo se pierde Fíjate que la 2 Creo que en algún momento Si la vi Pero no 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 Creo que la 1 Es la buena Los actores españoles Muy buena Peli Una amiga española Nos dijo Que esa chica Si era reportera Y no sabía Que harían una película Mentira No mames Y le creíste Luis Gómez Es para que te cagas Del psicó O sea Ja 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 Wey Mincha iluminación Wey El del boom Y la chinga Es una película No no Entonces No no Obvio Obvio Sabía Y obvio Es una actriz Manuela Velasco Peliculón Entre todas las que se han hecho Es de las pocas Que logran convencerte De que es un documental En la realidad Wey Te imaginas A ti en un pedote Así Claudio No Yo corro Wey Que chinga Vamos a quedar Allá La chinga La primero Que se cayó Wey Pagámonos Wey Llámenle al Al López Dóriga Y a los que tratan Esas madres Yo ya me voy No no Qué chingados Que me hubiera quedado ahí Pero bueno Dice Ahora resulta que tú eres Real para la periodista Pues es lo que dice Luis Gómez No mames Pero bueno Ahí está Ahí está Empezando creo que Con actitud Rec Y después de Rec Nos vamos a ir Con la que sigue Y vamos a dar un giro De ciento ochenta grados Nos vamos con una película Que es un verdadero clásico Una película Que divirtió a una generación Inclusive a una generación más grande que yo Nos vamos a ir con This is Spinal Tap This is Spinal Tap Un mockumentary Alrededor De una banda ficticia Metalera De aquellas épocas Y con todos los clichés Habidos y por haber Del rockero en esa época De que a ver Yo quiero mi Mi bocina Pero pues todas llegan al diez Ponle que llegue hasta el once Y yo le subo al once Chingados Y puras pendejadas No sé que tan bien Haya envejecido Tomando en cuenta Que el rock en la actualidad Ya no es tan importante Pero pues para mí Es una Es una Este Comedia muy divertido Un mockumentary Muy divertido Los médulas De los Simpsons Güey Recuerdo cuando la vi Con mis amigos De la CQ Güey La historia Deje en moderato En pocas palabras Pero pues estos güeyes No Estos güeyes En teoría No No se avientan Los covers poperos De esa época ¿No? No Por eso es muy diferente O sea Estos güeyes Es un mockumentary Pero en En moderato Pero haciendo sus canciones Bueno Moderato agarraba La de Timbiriche Y la de Belinda Pero bueno This is Spinal Tap Si de alguna manera Influyeron bastante Si tú les preguntas A los moderato De alguna manera Influyeron bastante En esa idea En los Simpsons Se burlan de esa banda En un capítulo Dicen que Steven Tyler Se encabronó Cuando la vio Güey Esta personalmente Para mí es de culto Pero creo que No muchos opinan esto Si se convirtió En una película De culto Pues es que una película De culto No tiene que ser Ultrapopular Más bien tiene que tener Un nicho muy claro Y creo que esta película Lo logró en su momento Como les digo Las nuevas generaciones No tienen ni idea De This is Spinal Tap Pero para ciertas generaciones Pues sí Si te gustaba El rock rock De alguna manera Te marcó Esa no la conozco Suena interesante Pues es una comedia Es una pendejada Pero Está divertida Me gustó Muy mamada Mis amigos Me hicieron verla En la prepa Estaba a punto De entrar A tocar la bataca Con ellos Y esta fue Fue su clase De mantenerme humilde Güey Pero bueno Pues ahí estuvo Dentro de mi top This is Spinal Tap Y después De This is Spinal Tap Nos vamos a ir Con la que sigue Y esta posiblemente Lo sorprenda Pero más porque No se acuerdan Pero de alguna manera Es un falso documental Esta película Comedia Esta comedia Sí Para que veas Pota Me cagué De la risa Con esta comedia Con que nos vamos a ir Nos vamos a ir Con What we do In the shadows What we do In the shadows La película No la serie La película Que es una película Según yo Australiana O neozelandesa Alrededor de Este Pues unos vampiros Que son roomies Y que se están grabando Una especie de documental Para demostrar Pues cómo viven Y cómo es vivir En la modernidad Cuando pues son vampiros Entonces son güeyes Que tienen vivos Desde hace un chingo Me gusta un chingo Su humor Güey Me gusta mucho su humor Tienen hasta el vampiro Que es como Ondanosferatu Que es el que vive En el sótano güey No ese güey Sí güey Ese güey Sí tiene Como mil ochocientos años Cabo Eh Buena Buena La verdad divertida Bueno divertida A mí yo me la pasé muy bien Muy bien viendo esta película What we do In the shadows Guaititi Cuando tiene talento Taika Guaititi Taika Guaititi Haciendo No sé si estas Este es como su primera película Reconocida No sé si anteriormente tenga Pero de aquí Taika Guaititi Pras Pues ustedes ya saben En lo que se convirtió Pero con este humor Que a mí sí Este sí El humor tanto de De what we do In the shadows Como el humor De Jojo Rabbit Son humores que dice Güey Está muy divertido A lo mejor Taika Guaititi En superhéroes No necesariamente Su humor ya se me hace Como de repente pasteloso Pero su humor En what we do In the shadows Se me hace muy chingona Esa si no la he visto La voy a buscar No sé en qué plataforma esté Pero Y no es la serie La película Veanla What we do in the shadows Se la van a pasar bien Obviamente simplona Pero dentro de la simpleza Tiene de repente Algunos elementos Que dicen No mames ¿Cómo se les ocurrió? Esa ni idea Película interesante Pelón Otra que no conozco No sé si sentirme apenado No, espérate Nelo Escobar La serie es una joya También La serie he visto Muy poquita Dice Uf, graciosísima ¿Qué hacemos en las sombras? Creo que así se llama En español No sé cómo le habrán puesto En español Pero sí Seguramente ¿Qué hacemos en las sombras? What we do In the shadows Cuando Taika Waititi No hace películas Con Marvel Se hace las cosas bien En este estímulo Creo que Waititi Sí es el director Pero bueno Ahí está What we do in the shadows Veanla Veanla Buena comedia Qué loco que hay varios Que no la han visto Buena comedia No sé en qué plataforma Pero se la van a pasar bien Cuando la encuentren Uniendo a meterle un saludo A Kit Sundance Pero bueno Después de What we do In the shadows Nos vamos Con la que sigue Subieron las escenas Oficiales de internet Para que tú pudieras Editar tu propia película De what we do In the shadows En el orden Que tú quieras Neta Qué loco Lo que hacemos En las sombras Así le pusieron En español Bueno Si la van a buscar En español Busquen lo que hacemos En las sombras Y después de What we do In the shadows Nos vamos Con la que sigue Y la que sigue Debe de estar En un 99 Por ciento De sus quinielas Es la película Una película Que costó Súper barato Y lograron Hacerle tan buena Publicidad A la película Que Rompió Récords Tiene Son de las De las películas Que más Que más Han generado A proporción De lo que Gastaron De qué Trata De Blair Witch Project Pues en teoría Unos güeyes Que se meten Al bosque A hacer Como Una especie De bueno Que están No sé si Perdidos En el bosque Entonces traen Una cámara Y se empiezan A grabar Y empiezan A encontrar Como Figuras raras Allí En el bosque Y entonces Empiezan A escuchar Sonidos Y todo Con este Con esta onda De fan footage De que Encontraron Nada más El cassette Y esto es Lo que se vio Te la vendieron Tanto De que era Real O sea Los vatos Hasta hicieron Documentales Falsos En No sé si Era en Discovery Pero en Algunos de Estos canales Que Hablan De De Cosas De esos Temas Como para Decir Que era Real Y la Chingada Era También Éramos Medio Inocentes En esa Época Pero Manejaron Muy bien La promoción En la Publicidad Lo La vas A ver La Película Pues Básicamente Estás Medio Mariano Toda la movie Porque son Esta Este V8 Que está Ahí Medio Shaking Todo el Rato Mucho Moco De la Protagonista Mucho Llorar Y Realmente No ves Nada Pero Te Transmite Como Esta Desesperación Presupuesto De 60 Mil Dólares Recaudación 248 Millones No No Fue Una Pasadez De Lanza Buenísima Película Muy Interesante Y Todavía Hay Gente Que Cree Que Toda La Película Fue Real No Bueno Por Supuesto Que No Obviamente Ya Después Te Cuentan Los Actores No Sabían Del Todo Ellos Eran Ellos Son Actores Que Sabían Que Están Siendo Contratados Para Hacer Una Película Pero No Sabían Del Todo De Que Trataba La Movie Entonces De Repente Le Daban Ordenes A Uno Que Los Otros Dos Actores No Sabían Y Entonces Eran Como Reacciones Bastante Naturales Por Así Decirlo Pero Si Sabían Que Eran Actores Y Que Estaban Haciendo Una Película No Se Como Pero Si Logra Entrar Al Cine Verla Siendo Yo Menor Y El Chile Casi Me Cago Encima Al Final Luego El Pinche Suspenso De No Saber Que Va A Pasar Güey La Neta Yo Si Me La Creí Me Tocó En La Adolescencia El Proyecto De La Bruja Recuerdo Muy Bien Que Nos La Vendieron Como Metraje Encontrado Real Y Muchos La Creímos Inquietante Cuando La Vi Si Pues De Ley En Este Top El Proyecto De La Bruja De Blair Está Disponible En HBO Max Esta Película Se Tomaron Tan En Serio En Venderla Como Real Que El Soundtrack De La Película Está Dedicado A La Memoria De Los Estudiantes Las Cosas Que Se Podían Hacer Antes En Internet Si Cuando El Internet Todavía Apenas Estaba En Pañales Y Que Se Podían Hacer Este Tipo De Engaños Publicitarios Pero Le Salió Muy Bien Eh Película De Culto No Es Tan Buena Como Pensaba Le Faltó Más Intriga Más Pánico Y El Final Un Fraude Bueno Pues La Opinión De Alfonso Aguirre Se Me Hizo Y Se Me Hace Película Muy Buena Tal Vez La Última Película Que Me Espantó Y Ni A La Marquesa Quería Ir Después De Ver Esa Movie La Famosa Toma Del Moco Que Cae De La Nariz Todo El Rato Después De Esta Pelí Mi Mamá Se Clavó En Ese Tipo De Pelis Hasta Existe O Existe Un Canal Que Pasaba Todo El Día Pelis De Falso Documental Y Me Hizo Ver Unas Cosas Tan Fumadas Había Un Canal Que Me Encantaba Que Se Amaba Pánico Y Ya No Está En Casi Ningún Lado Pánico Y Pánico Pasaba Puras Películas De Terror De Clase B 24 Horas Entonces Ahí Estabas Viendo Puro Mugrero Pero Estaba Bien Chido Exacto Verla Ahora No Tiene Tanto Caso Porque Falta La Atmosfera Que Se Creó En Aquellos Ayeres A Mi No Me Me Gusto Ese Formato Casi No Se Ve Nada Dicen Que Hay Una De Dos Hay Una Parte Dos Pero Nunca La Vi Ya Vi Yo Vi La Parte Dos Y Ya Es Como Más Película Y Más Este Es Un Mugrero Ya De Que Vamos A Juntarnos En Círculo Y Brujería Y Son Estupidez La Dos La Escena Final Es Brutal Muy Bien Logrado Ese Project Y Después De The Blair Witch Project Nos Vamos A Ir Con La Que Sigue Y Si The Blair Witch Project De Alguna Manera Es El Papá De Los Fan Footage Pues La Siguiente Película Es El Abuelo De Los Fan Footage Esta Película Es El Verdadero Papá De Los Fan Footage Pero Pues Obviamente Es No Tan Comercial Aunque Para Los Que Nos Gusta Este Género Pues Es Una Película Pues Un Verdadero Clásico No Para Todos Esta Película Si No Es Para Todos Pero Con Que Nos Vamos A Ir Con Ya Lo Están Poniendo Ahí Cannibal Holocaust Holocausto Caníbal Una Película Italiana Una Película De Riogero Diodato De Que Trata Holocausto Caníbal Pues Precisamente De Unos Güeyes Que Encuentran Un Fan Forage De Unos Güeyes Que se van Una expedición A una Tribu Y Pues Que En esa Tribu Los Güeyes Como Para Buscar Que Este Chingón El Documental Se Pone A Hacer Chingadas Y La Tribu Digamos Que Se Enoja Y Entonces La Gente Que Encuentra Este Fan Furage Lo Lleva A un Canal De Televisión Y Entonces La Película Es Como Que La Gente Del Canal De Televisión Pone Para Ver La El Fan Furage Y Luego Sigue Toda La Película En Su Momento En Su Momento Fue Tan Polémica Esta Película Que El Director Tuvo Que Ir A Juicio Con Los Actores Para Que Se Dieran Cuenta De Que Güey Es Una Película Y Están Vivos Y La Chingada Esta Es La Más Fuerte De Todo El Top En Una Cuestión De Que No Es Para Todos Esta Si Es Una Película Para La Gente Que Les Guste Las Películas Gore Pero Pues Si Esta Si Es El Papá De Los Fan Furage Holocausto Caníbal Ese Mero Güey Película Legendaria Las Escenas Perturbadoras Güey Ven El Empalado A La Hora De Comer Es El Holocausto La Vi Porque La Recomendaste Pelón La Parte De La No Es Que La Parte De Los Animales Es Real Eso Es De Lo Que Realmente Digo Obviamente Es Una Película En Los Setentas No Podría Pasar Ahorita Eso Pero Para Nada Pero Lo De Los Animales Y Lamentablemente Es Real Pero En Su Momento Se Creía Que Hasta Lo De Los Actores Tuvieron Que A Juicio Holocausto Caníbal Brutal Es Gor Mucho Ruggerio Dodato Hasta Pasó Un Tiempo En Prisión Por Esa Película No No Pasó Tiempo En Prisión Tuvo Que A Juicio Pero No Cuando Enseñó Que Ahí Estaban Los Actores Vivos La Puse Con Mi Tía No La Vean Con Familiares No 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 Van Decir No Qué Pedo Con El Pelón Esta Es De Todas Las Películas De Este Top La Que Digo Sobre Aviso Esta No Es Esta Si Está Solo Clasificación Solo Adultos Entretenida Esa Película Con Razón Se Vio Tan Real Cross Cross Si tuvieron Problemas Años Después Creo Que Ya No Obviamente Si Fue Criticado Por La Cuestión Del Daño Animal Yo Tenía Como Diez Años Cuando La Vi Con Mi Hermana Y Nos Traumó We Existe Una Leyenda Urbana Que Nunca Pudieron Recrear La Escena Para Probar Que No Pero Con Los Actores Yo Pensé Que Lo Del Juicio Era Leyenda Urbana No No Completamente Real De Que Tuvieron Que A Juicio Por supuesto Pero Bueno Pues Allí Está Allí Está Creo Que Tenía De Mi Lista Holocausto Caníbal Y Después De Holocausto Caníbal Hemos Llegado Al Final Al Final De Este Mini Top Mini Top De Mis Películas Favoritas De Mocumentary Of Found Footage Pero 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 Falta El Comodín Falta El Comodín Que En Esta ocasión Pues Es Un Comodín Que Creo Es Una Película Que No Sé Creo Que Nunca Había Tomado En Cuenta En Los Tops Y Es Una Película Creo Que Envejeció Mal Porque Luego Ya Estuvo Canales Que Tocaban Ese Tema Pero Bueno ¿Cuál Va a Ser El Comodín En Estos Momentos Nos Vamos Con Depo XP Tapes Depo XP Tapes Esta Película Que Trata De Unos Como VHS Encontrados Alrededor De Un Asesino Serial Y Es Una Película Que No Acaba Siendo GOR Porque Realmente No Se Ve Nada Simplemente Son Como Como Que Te Lo Hacen Imaginártelo Pero Lo Que Pasa Con Depo XP Tapes Es Que Pues Ahorita Acaba Siendo Como Un Episodio De Investigation Discovery ¿No? Por eso Digo Que No Acabó Siendo Tan Que No Acabó Envejeciendo Tan Bien A lo Mejor Como Otras Películas De Terror Porque Como No Acaba Siendo Gráfica Pues Dice Si Es Como Un Episodio Que Ahorita Hay Un Chingo De Investigation Discovery Pero Bueno Tenía Que Estar Dentro De Mi Lista De To Gay Speak Cape Dice A Mí Esas Películas Gore Me Causan Risa Pero Muy Buena Dice Con Resultados Con Resultados Sexual No Sé Pero Bueno Alienígenas Ancestrales Un Saludo Para El Rómulo Ruiz Díaz Hasta Torreón Coahuila Seguidor Seguidor De Los Washington Commanders Este Pues Hay Dos Trece Hay Más O Menos Más O Menos Ahí Tu Tu Coreba Como Que Ay Medio Agarra De Repente Si De Repente No Pero Yo Que Puedo Decir Bueno Los Ganaron Estoy Contento Pero Bueno Le Mandó Un Sacacacas A Rómulo Ruiz Díaz Eh Quien Actúa En esa Película Nadie Realmente Conocido En The Pugays P Capes Eh Saludos A Rookster Pero Bueno Pues Allí Estuvo Allí Estuvo El Comodín En Este Caso The Pugays P Tapes Y Después De Pugays C Tapes Que Cren Obviamente Es Minitop Es Minitop Entonces Efectivamente Doble Pero Doble Pero Porque es Minitop Y cuando es Minitop Pues Obviamente Se vale Que sea Doble Pero Y esta es Una película Que a lo mejor Algunos No han Visto Y no Acaba Siendo Si La pongo De comodín Porque No Acaba Siendo Ni Ni Fan Footage Ni Mocumentary Pero si Toda la Película Es como Grabándose Ellos De alguna Manera ¿Con qué Nos vamos A ir Con el Doble Comodín Nos vamos Con End of Watch End of Watch Película Protagonizada Por Jake Gyllenhaal Y por Michael Peña Alrededor De dos Policías Que Pues Están Básicamente En un Día De Labores Y Como Pues Obviamente Es una Película Este Tiene Que Pasar Cosas Bizarronas Entonces Pasan Estas Cosas Bizarronas Y Siempre Están Acompañados Como De Esta Cámara Y Entonces Más o Menos Te Te Hacen Ver Como El Día A Día De La Vida Del Policía En Los Estados Unidos Esa Es Buenísima Es Minitop Porque No Tiene Parte Dos Y Parte Tres Efectivamente Enrique Hernández Efectivamente Por Eso Pero Bueno Ahí Estuvo Ahí Estuvo El Doble Comodín En Estos Momentos End Of Watch Ni La Conozco Dice Uf Una De Las Favoritas De Mi Hermano Si Está Buena La Verdad Está Interesante Y No Fue Como Tan Conocida Con Todo Y Sale Jay Gyllenhaal Pues Es Un Es Un Actor Bastante Conocido Que De 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 Tuve La Oportunidad De Entrevistar En Su Momento A Toda Madre El Cabrón Pero Si Pues No Fue No Es Como De Las Más Taquilleras Pero Tenía Que Estar Dentro De Mi Doble Comodín Como No End Of Watch No La Conozco No Sé En Que En Que Plataforma Puede Estar Pero Si La Ven No Se Va No Es La Mejor Pero Si Te La Pasas Como A Gusto Este En La Película Pero Bueno Pues Allí Estuvo El Doble Comodín Pero Que Creen Porque Es Mini Top No Pues Si Triple Pero Chingao Triple Pero Triple Comodín Y Este Triple Comodín Me lo Acabo De Sacar De La Manga Pero Porque Ahorita Leía Y Y Si Es Una Película Que Me Gusto Un Chingo Y No La Tenía Contemplada Y Dijo Y Ahorita Dije No Pues Obvio Que Tiene Que Estar Entonces Ahorita En Lo Que Estaba Yo Choreando Si Ustedes Vieron Porque Estaba Bajando El Pinche Poster De La Película Para Para Hacer El Triple Comodín Y ¿Cuál Va a Ser El Triple Comodín En Estos Momentos Va a Ser Chronicle Chronicle Eh Que Buena Película Chronicle Alrededor De Estos Chavitos Que De Repente Tocan Como Un Meteorito Y Tienen Como Estos Poderes Y Como Como Son Adolescentes Que De Repente Tienen Estos Poderes Pues Como Adolescentes Algunos Reaccionan Bien Y Otros Reaccionan De Una Manera Muy Rara Todo Es Bajo El Ojo De Una Handicam Que Los Está Grabando Todo El Rato Y Está Bien Chingona Esta Película Me Gusto Un Chingo Chronicle Que Bueno Que La Pusieron Ahí Porque Si Tenía Que Estar Aunque Fuera De Triple Comodín Sacada De La Manga Y Lo Que Sea Pero Está Bien Buena La Película No Sé En Que Plataforma Esté Pero Si No La Han Visto Es Una Manera Diferente De Ver Gente Con Superpoderes Chronicle Esa Es Buena A huevo Weador Esa Película Cuando Vi El Segundo Comodín Pensé Que Se Si Gusta Muy Lo Que Sería En La Vida Real We Ponen Si Star De David Bowie En Un Momento Bien Chido De Esta Película Si Hay Triple Comodín We La Película Que El Género De Superhéroes Necesitaba Pues Es Una Película Diferente De Superhéroes Está Bueno Es Como Una Manera De Una Perspectiva Diferente Está Buena Pero No Así Guau Nunca Gran Película Y Dramática Chronicle Está En Star Plus Ok Para La Gente Que La Quiera Checar Chronicle Que En Español Le Pusieron Poder Sin Límites Está En Star Plus Va La Pena Así Nos Gusta Pelón Triple Round Saludos Zagalindo Hernández Hasta Oaxaca Está En Star Plus Todo Un Clásico Esa Película Ninguna De VHS Llegó Al Top No No Llegó Ninguna De VHS Al Top Pero Bueno Ahora Si Después De Triple Comodín Culeros Para Que Valoren Hemos Llegado Al Final De Este Minitop Que No Acabó Siendo No Tan Minitop De Mis Películas Favoritas Mocumentary O Found Footage Se Quedaron Algunas En El Tintero Como Están Diciendo Las De VHS Se Quedaron Algunas En El Tintero Tampoco Tantas No Hay Como Tantos De Estos Temas Creo Que Si Se Abarcó Bastante Pero Bueno ¿Cuál Va a Ser El Top Cloverfield También Pudo Haber Estado Esa La Noté Y al Final Decidí Descartarla Cloverfield Me Gusta Pero Creo Que Si En Algún Momento Me Me Llega A Marear Un Poquito Esa Película Pero Si Pudo Haber Estado Cloverfield Pero Bueno ¿Cuál Va a Ser El Top De La Próxima Semana Mi Top De La Próxima Semana Empezamos Ahora Si Con Temas Halloweeneros Porque Ustedes Estuvieron Pidiendo Mis Canciones Favoritas Para Halloween Les voy a Armar Un Playlist Halloweenero De Halloween En Las Próximas Tres Semanas Van A Ser Top De Mis Canciones Favoritas Halloweeneras Porque Ya había Hablado Ya había Hecho Top De Películas De Terror De Películas Para Halloween De Series De Terror Pero De Canciones No Entonces Se Armó Un Top Bien Nutridito Lo Voy a Hacer En Tres Partes De Una Vez Lo Aviso Pero Va A Ser Un Top De Playlist Halloweenero Halloween De Halloween Ya Avienta Dos Más Para Completarlo Está La De Ya Veremos Cuál Van Estar Ya Están Haciendo Ahí Por Ahí Sus Quinielas Se Viene El Gran Top De Halloween Musicalmente Lo Que Hacía Falta Va Estar Bueno El Top Me Entretuve Mucho Armándolo La Neta Además Hay Muchas Canciones Por Eso Lo Decidí Hacer De Tres Partes Porque Dije Oh Más Como Ustedes Saben Va Tocar Justo En Halloween Martes De Encerrona Entonces Pues Para Cerrar Con Broches Y Oro Chingado Saludos Besotes Para Wenga Lindo Hasta Puebla Que Siempre Está Apoyando Haciendo Sus Historias De Instagram Anunciando El Encerrona Que Detalle Oigan Si Les Gusto Este Top Estaría Increíble Que Le Dieran Like A La Transmisión Que Le Dieran Manita Arriba En Estos Momentos Porque Si No Se Les Va Enojar El Sensei No Quieren Que Se Enoje El Sensei Así Que Denle Like En Estos Momentos Punto Dos Segundos De Su Existencia Se Llevan Picarle Like Es La Mejor Manera En La Que Me Sensei Tenemos Que Hablar De Deportes Hay Un Chingo Que Hablar De Deportes Pero Antes Es Necesaria Tu Presencia Para Relajarnos Como Se Debe Pinche Sensei Ya Sabes Lo Que Tienes Que Hacer Date Sensei Date Toda Madre Pinche Sensei El Uno Dos El Uno Dos Anda Sensei A toda Madre A toda Madre Tu Participación En Estos Momentos De Que Se Va Disfrazar El Sensei Será Requisito Ver La Encerrona Con Disfraz Que Si Pero El 31 Eh Cuál Serie No La Semana Que Entra Les Platico Si Antes De Que Se Apague Dice Sensei Que Opinas De Que El Verástegui Está En La Lista Negra De Encerrona No Espérate Andes Salmona Si De Fuerte Pero Si Puede Ser Eh Yo Nomás Conozco La Momosienta Como Siempre Sabia Saludos Hasta Guadalajara A Eden Hazard Que Viene Llegando Del Jale Yanin C Anotado Dice Cuarto Comodín No Fueron Tres Chingao Pero Bueno Ahora Si Ha llegado El Momento De La Deportes Efectivamente Con El Coach Pelón Y El Coach Sensei Cualquier Indisciplina Será Castigada Categóricamente Ustedes Ya Lo Saben Por El Tan Temido Y A la Vez Deseado Pito Aerodinámico Del Coach Veinticinco Vueltas A su Celular Si Me Están Viendo En Su Lab Veinticinco Vueltas A su Lab Si Me Están Viendo En La Pantalla La Desconectan La Chingada Y Veinticinco Vueltas A su Pantalla Nomás Porque Si Ay Cabrón Vamos A hablar De lo Mejor De Los Deportes Y Vamos A Empezar A Hablar Si Les Parece Alrededor De La Fórmula Uno Mala Semana Para El Checo Mala Semana Para El Checo Que Desde La Calificación O sea No Es De Que Puten La Carrera No Desde La Calificación El Vato Anda Batallándole Fuerte No Pasa Ni Siquiera La Q3 Y Empieza La Carrera Pues Ya Muy Atrás Empieza La Carrera Muy Atrás Y Los Que Me Sorprenden Son Los McLaren Los McLaren Están Teniendo Un Cierre Que Van A Rebasar Van A Rebasar Al Aston Martin Y Van A Rebasar A Ferrari Y Va A Estar La Pelea Ahí Con Mercedes El Segundo Lugar De La Escudería Porque Piastri Es Por Mucho El Nóvato Del Año Y Lando Norrie Haciendo Las Cosas Bien Obviamente Por Mercedes George Russell Con Todo Y Que Empezó La Carrera Chocando Con El Hamilton O Se Recuperó O Y Ahí Más O Menos Estuvo Este Punteando Pero Pues Bueno Max Verstappen Se Convierte En Tricampeón Con Todo Y Que Me Caga Y Todo Pues Si El Vato Está Cabrón Pero Bueno Pues El Checo Todavía Está En Segundo Lugar Eso Es Importante Todavía Está En Segundo Lugar De De Los Pilotos Todavía Le saca Un Poquito A Lewis Hamilton Pero Ya Cada Vez Más Poquito Venga Dice Andas Con Los Colores Del McLaren Fíjate Si Cierto Andalo Con Los Colores Del McLaren Checa Se Ha Sumado El Fallas Del Coche Pero También El Checo No Está En Un Buen Momento Pero Se Tiene Que Enrachar Y La Ventaja Es Que Vienen Los Premios En El Continente Americano En Donde Todo El Apoyo Va Estar Para El Checo Si Yo Quiero Imaginarme Que Va A Tener Un Buen Cierre Los Raiders Yeah We Eden Hazard Al Pachuca No Que Pasa Si No Le Doy Veinticinco Vueltas A Mi Celular Dice Isaac Márquez Si No Es Este Si No Es Pregunta Cabrón De Muy Pichi Sacacacas O sea Pegamento Hueta Chuelas Sacacacas Con Ram Bercé Por Andar Preguntando Ese Tipo De Cos Isaac Márquez La Neta Ya Está Aburrida La Fórmula Uno Ese Max Ya Tiene Amarrado El Campeonato Que No Se Raje El Tío Checo Lo Ve Lo Ven Se Menos Y No Lo Apoyan El Ingeniero Ni Pudo Decirle En Qué Posición Iba Si Si A lo Mejor Están Ahí Medio Raros Con El Checo Pero El Checo Tiene Todo Para Si Quedan Segundo Les Cae Los Cico A Todos Y Sería La Primera Vez En La historia De Que Una Escudería Acaba Con El 1 2 De Pilotos Más La El El Premio De Escudería Entonces Pues Puede Estar Chido Pero Bueno Vámonos Con El Béisbol Con Lo Que Ha Sucedido En Las Grandes Ligas Que Tal Los Bravos We Contra Los Phillies No Mames Iban Perdiendo Todo El Juego Y Al Mero Final Reatas Le Dan La Vuelta Se Encuentra La Serie Empatada A Uno Por Otro Lado Los Arizona Que Tal Que Se Están Chingando A Los Doyers Que Eran Favoritos Y Que La Madre Se Los Están Chingando En Estos Momentos La Serie Está Dos Por Cero Favor Arizona Los Astros Los Astros Le Ganan Le Ganan A Los Twins De Minnesota 9 1 Hoy Y Se Van Por Arriba La Serie Le Da La Vuelta Y Se Van Por Arriba Dos A Uno Sobre Los Twins De Minnesota Los Rangers Los Rangers Se Van A Pobres Orioles A Ver Si No Los Blanquean Pero Puede Ser Que Si Los Blanquean Los Rangers De Texas La Verdad Haciendo Las Cosas Bien Y Vamos A ver Creo Que Híjole Yo Los Bravos Ojalá Y Le Puedan Pegar A Los Phillips Está Complicado Pero Sigo Sigo Apoyando A Mis Bravos De Atlanta Como No Que Opina Del Nuevo Anuncio De La Final Mundial 2030 En 6 Países Y 3 Continentes Con 48 Equipos Híjole Pues Que Seguramente Las Primeras Rondas Y Las Fases De Grupos Van A Tener Muy Mal Rating Y Vamos A Ver La Cuestión De Pues Toda La Organización Para Hacerlo En 6 Países 3 Continentes Es Un Reto Es Un Reto Pueden Estar Estirando La Liga Pero Por Otro Lo Puedo Entender Que A lo Mejor Guatemala O Panamá Quieran Estar En Un Mundial Y Es Una Gran Oportunidad Para Que Estén Yo siento Que Houston Con Sus Mañas Trampas Y Experiencias Van A Volver A Ser Campeones Ojalá Y No La FIFA Reino El Mundial 2030 Y Basurio A Sudamérica En el Vox Fury Está Tan Confiado De Ganar Engano Que Incluso Ya firmó La pelea Contra Uzi Que En Diciembre Si Si No Engano Lo Tomó Con Una Falta De Respeto Pero Tienes Razón Tyson Fury Sabe Que Muy Difícilmente Engano Lo Va a tocar Muy Difícilmente Entonces Creo Que Tyson Fury Le Va A Ganar Relativamente Fácil Engano Y Entonces Si Podrá Enfrentarse En Diciembre A Úsico Si Así Es Una Falta De Respeto Pero Lo Entiendes Pero Bueno Ahí Está Mi Opinión Alrededor También Del Boxeo Con Razón Me Encontré Gente Enojada En El Centro Con Los Dodgers Y Sin Julio Urias Que Está Fuera Por Sus Pendejas Pues Por Puñetas La FIFTA Se Arrepintió De Último Momento Quitó Las Sedes De Sudamérica Y Solo Quedarán Tres Sedes Nada Más Pues Es Que Vámonos Si Les Parece A Continuación Platicar De La NFL Como No Ay Cagón Quiero Estuvo Bueno Que Loco Que La NFL Es Es Buena Opción Para Apostarle A Los No Favoritos Luego Pasa Mucho Que Los No Favoritos Ganan Pero Bueno Vámonos Washington Contra Los Bears Pues Tú Podrías Imaginar No Pues Washington Este Pues Los Bears No Trae Nada No Pues El Día Que Si Traía Justin Fields Fue Contra Washington Jugó Bien Justin Fields Jugó Bien Este DJ Moore Un Chingo De Pasos A DJ Moore Y Se Comieron A La Defensiva De Los Washington Commanders Y Todavía Está El Rómulo Presente En La Transmisión La Trompetilla De Que Se La Pelliscaron Los Washington Commanders Los Jaguares De Jacksonville Le Ganan A Los Bills De Buffalo Es Bastante Ventaja Quedarte Una Semana En Inglaterra Y Que El Otro Equipo Si Tenga Que Viajar Hasta Inglaterra Para Jugar Cuando Tú Ya Tienes Una Semana De Acrimatación Creo Que Se Vio Travet Tien Jugando Lo Que No Había Jugado En Toda La Temporada Y Los Bills Con Malas Noticias Porque Tienen Su Defensiva Se Les Los Quieron El Mundial 2020 Fueron Afortunados Los Mundiales Que Si Vienen Van Estar De Flojera Eso De Meter Tres Partidos A Con Me Voy La Punta Que Querían Que No Compitiera El Mundial De 2034 Porque Quieren Dárselo A Arabia Saudita Empiezan Todo Tipo De Opiniones Y De Teorías De Conspiración Nos Vamos Con Los Patriotas Contra Los Saints Qué Pedo Con Los Patriotas Los Patriotas Están En Pedos 34 0 Te Pusieron Tu Chinga Los Santos De Nuevo Orleans Que Obviamente Tienen De Regreso Alvin Camara Pero No Te Imaginas Que Para Meterle 34 0 A Los Patriotas Que Mal Los Colts Contra Los Titanes Los Colts Acaban Con La Victoria Pero Pincha Anthony Richardson Como Medio De Papel El Cabrón Si es Muy Bueno Cuando Juega Pero Juega Muy Poquito Porque Se lesiona Mucho Va Estar Fuera De 4 A 5 Juegos Digo Ganaron Entonces Pues Ahora La Responsabilidad Le cae A Garnett Minshew Con Jonathan Taylor Que Está De Regreso Los Steelers Le pegan A Los Ravens La Defensiva De Los Steelers Otra Vez Llevando De La Mano A Todo El Equipo Que Loco Los Steelers Que Están De Líderes De División Y Los Ravens Pues Firmaron A Lamar Jackson Y Lamar Jackson Pues No Está Haciendo Lo Que Esperaban Los Que Si Están Haciendo Lo Que Esperaban Y Más Son Los Leones De Detroit Son De A De 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 Los Panthers Y Los Leones De Detroit Traen Un Pinche Trabuco Ofensivo Cabrón Y La Defensiva Parecían Que Si Stroud Estaba Levantando Pues Llegaron Los Falcons Y Le Pegan A Dos Equipos Que Van Andar De Sub Y Baja Los Dolphins Siguen Siendo Este Trabuco Ofensivo Le Metieron Su Chinga A Los Gigantes Sigo Diciendo Mientras Totoo Bailoa Esté Bien Los Dolphins Son Amenazas En La Americana Muy Cabrón Los Bengalíes Le Pegan A Los Cardenales No Significa Que Los Bengalíes Ya Hayan Terminado Con Su Racha Los Cardenales No Es El Gran Equipo Pero Bueno Lo Importante Es Que Jamar Chase Ya Encontró La Notación Las Eagles Siguen Invictos Le Pegan A Los Rams Tienen Muy Buen Equipo Tienen Buena Ofensiva Buena Defensiva Está Complicado Los Los Eagles Los Jets Les Dije Si Los Con Todo Isaac Wilson No Hay Pedo Dase La Bree Hall Y Que Corra Todo Lo Que Tenga Que Correr Que Pedo Con La Defensiva Contra La Corrida De Los Broncos Casi 200 Yardas Del Bree Hall Y Luego Los Jefes Contra Los Vikingos Un Juego De Alguna Manera Los Vikingos Tienen Eso Los Vikingos Ahí Están Dando Peleas En Muchos Puntos Pero Luego Acaban Con Récord Negativo Y Vuelven A Perder Ahora Contra Los Jefes De Kansas City Los 49 No Mames Señora Meada Los Cowboys No 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 Les Les duele Muchísimo La Lesión De Trevor Diggs A Los Cowboys Dak Prescott No Está Para Darles Ninguna Especie De Título Y Los Cowboys Pues Se Vieron Muy Dominados Por Los 49 Los 49 Con Christian McCaffrey Josh Kittle Despertó Dos Anotaciones Este No También Se Ven Muy Difíciles De Parar Los 49 De San Francisco Y El Juego De La Semana Los Raiders De Las Vegas Pegándole A Los Packers De Green Bay Pues Jimmy Garopolo Este Pues Ahí Cumple El Cabrón No Es Un Core Bagnada Espectacular De Repente La Caga Se Aventó Dos Intercepciones Pero La Defensiva De Los Raiders Le Respondió Así Como Tuvo Sus Intercepciones Jimmy Garopolo Jordan Love También Tuvo Sus Dos Intercepciones Y Y Es Y Dos Intercepciones Hicieron Que Quedáramos En Una Gran Posición De Terreno A Un Pasecito A Jacobi Mayer Y Una Corrida Con Josh Jacobs Y Pues Con Esas Dos Anotaciones Fue Suficiente La Defensiva Creo Que Ha Sido De Sus Mejores Juegos Max Crosby Todo El Juego Poniéndole Gorro A Jordan Love Y Victoria Importante Para Los Raiders La Verdad Mis Estiles Como Líder De Su División Efectivamente Que Bills Vaya A Descansar A Su Mansión En La NFL En Los 49 Se Robaron La Semana Paleando Los Vaqueros Buffalo Culpó El Jetlag De Su Viaje En Londres Por Su Derrota Si Es Ventaja Tener A Un Equipo Ahí Desde Hace Una Semana Y Tener Que Viajar A Cuando Los Dos Equipos Tienen Que Viajar A Londres Y Que Los Dos Traigan El Jetlag Y El Desmadre Ahí Es Un Poco Más Justo Pero Aquí Los Jaguares Estuvieron Una semana Aclimatados También Los Bill Se Mamaron Viajando El Jueves A Londres Viajaron El Jueves Sí Saludos A JH 33 Jimmy Apenas Cumplió La Neta Sí Jimmy Garópo Lo Apenas Cumplió Apenas Apenitas Pero Bueno Una Victoria Que Nos Sabe Bien Y Nos Vamos Con Los Pronósticos Para La Siguiente Semana Los Jefes De Kansas City Contra Los Broncos Voy Con Los Jefes De Kansas City Pegándole A Los Tottenes Contra Ravens Híjole Voy Con Ravens Pegándole A Los Titanes Contoy Que Los Titanes Están Teniendo Buena Defensiva Los Dolphins Contra Las Panteras Los Dolphins Por Destrucción Sobre Las Panteras Dejanos Contra Santos De Nuevo Orleans Este Está Interesante Voy Con Los Santos De Nuevo Orleans Falcons Contra Washington Voy Con La Defensiva De Los Commanders Pegándole A Los Falcons Jaguars Contra Colts Voy Con Los Colts Pegándole A Los Jaguars Los Bengali Contra Los Seahawks Uf Este Juego Está Bien Interesante Juego De Muchos Puntos Voy Con Los Bengali Pegándole A Los Seahawks Vikingos Contra Los Osos De Chicago Voy Con Los Vikingos Pegándole A Los Osos 49 Contra Browns 49 San Francisco Pegándole A Los Leones De Detroit Creo En Los Leones De Detroit Van A Vencer A Los Bucaneros Los Rams Contra Los Cardenales James Conner Está Lesionado Voy Con Los Rams Venciendo A Los Cardenales Jets Contra Eagles Obviamente Voy Con Filadelfia Venciendo A Los Jets Bills Contra Gigantes Voy Con Los Bills Venciendo A Los Gigantes Cowboys Contra Chargers Este También Está Interesante Son Dos Equipos Que Ay Wey Ya Nunca Sabes Que Van A Dar Pero Creo Que Se Van A Desquitar Los Cowboys Con Los Chargers Voy Con Los Cowboys Venciendo A Los Chargers Y El Juego De La Semana Los Raiders De Las Vegas Enfrentándose A Los Patriotas De Nueva Inglaterra Voy Con Los Raiders De Las Vegas Podemos Podemos Enracharnos Se Encontrando A Mike Myers Al Nuevo A La Cerrada Que Puede Tener Futuro Tiene Que Usar Más A Devante Adams Lo Usó Muy Poquito En El Juego Contra Green Bay Lo Tiene Que Usar Más Pero Jacobi Myers Está Levantando La Mano Y George Jacobs Les Digo No Trae Necesariamente Tan Mal Equipo Los Raiders Y Le Vamos A Dar En su Madre A Bill Belichick Y Compañía Chargers ¿Por qué Es en LA? Pues Porque Compraron La Franquicia Y Se Fueron A Los Ángeles No se Te Puede Tener Problemas Miami Mientras No Yo Veo Que Trae Un Equipote Y Todavía Va A Llegar Jeff Wilson A Reforzar La La Corrida Tampa Será Local Es Punto A favor De Muzbucaneros Contra Los Super Leones Si Si Pero León Está Jugando Muy Bien Y Baker Mayfield Y Es También Es Alguien Que Creo Que Se Desinfla Esta Temporada Nadie Pierde Contra Tendrán Su Chinga Los Patriotas Chargers Contra Dallas Ese Juego De La Semana No Wey Si No Lo Gana Chargers Porque El Juego Será En Los Ángeles Bueno Si Es Que Tienen Razón Lo Que Me Han Dicho De Que Las Victorias De Dallas Es Contra Equipos No Necesariamente Tan Buenos Los Chargers Tampoco Son Tan Buenos Si Está Austin Ekeler De Regreso Puede Ser Si No Es Tosti Ekeler La Vio Complicada Khalil Mack Tuvo El Juego De Subida Contra Los Raiders Pero No Necesariamente Estaba Teniendo La Gran Temporada Vamos A Ver Esperas El Inicio De La NBA Si Si Aunque Me Empiezo A A Clavar Ya Como Hasta Mitad De Temporada En El Caso Del Béisbol O De La NBA En El Fútbol Americano La Verdad Si Desde La Jornada Uno Pues Estoy Clavadísimo Pero Bueno Ahí Está Mi Opinión Mis Pronósticos Alrededor De 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 Lo Que Va A Ser Pues La Semana De La NFL Mientras Tanto Vamos A Hablar Rápido De Los Partidos De Fútbol Voy A Hablar De Fútbol Para Que Vean Que No Este Para Que Vean Que No Voy A Hablar De Fútbol El América El América Sigue Trapuco Venciendo Al Mazatlán Dos A Uno Ahora Si Que Lame Pues De Super Líderes Tranquilos Esperando La Liguilla No Pero Hasta Ahorita Es Como Que No Acá Estamos A gusto De Super Líderes Monterrey Le Pega A Juárez Tres A Uno Las Chivas Ganan El Clásico Y Lo Ganan Con Meada Cuatro Uno Al Atlas Esta Seguro Le Doleó Cabrón Al Atlas Y Las Chivas Es Un Este Una Bocanada De Oxígeno Para Las Chivas Pachuca Y Tigres Uno Uno Los Pumas Le ponen Su Chingota También El Cruz Azul Otra Esta derrota También Seguramente Les Doleó A Los Cruz Azulinos Y También Los Pumas Necesitaban Esta Victoria Toluca Le Pega Al Querétaro El Puebla Le Gana Al Necaxa El León Le Gana Al Santos El Santos Que Pedo Con El Santos Digo Obviamente Yo Soy De Torreón Entonces Le Tengo Cariño Al Santos Obviamente Le Voy A América Pero Sin Lugar A Duda Pero Como Lo Que Era La Prioridad En Su Momento De Irraragorri Se Convirtió Ahí Como Que Pues Ahí En Los Peluciados Este Mal El Santos Está En Una Crisis Importante Pierde Dos A Cero Como Local Y Tijuana Le Pega Al San Luis La Próxima Jornada Atlas Contra Mazatlán Voy Con Atlas Pegándole A Mazatlán Juárez Pachuca Voy Con Pachuca Pegándole A Juárez Puebla Guadalajara Me Voy Con El Empate León Contra Toluca Creo Que Toluca Le Puede Pegar A León América Santos Fíjate Justamente Contra Mi Tierra Pero Pues Creo Que Obviamente Voy Con El Ame Y Más En Estos Momentos En El Santos Pues Está Tijuana Le Puede Pegar Al Querétaro Tigres Cruz Azul Creo Que Los Tigres Le Pueden Volver A Pegar A Cruz Azul Pumas Monterrey Voy Con Empate Y San Luis Contra Necaxa También Voy Con Empate Esa Mamada Que Le Voy Al Santos Cállese Rigoberto Gómez Nunca Dije Eso Sopla Nuncas Al Pinche Rigoberto Gómez Porque Nunca Dije Eso Soy Absolutamente Americanista No Hay Punto De Comparación Soy 100% Más Fanático De La América Pero El Santos Es Mi Tierra Cabrón Entonces De Alguna Manera Le Tiene Cierto Cariño Cuando No Juega Contra La América Ché Rigoberto López Cuál Santos Son Insan No Cabe Duda Que Ese Mohamed Es Buen Entrenador Mientras No Se Arda Pero Si Pobre Santos Reflejo General Del Fútbol Mexicano Solo Tienes Que Decir Que Mis Pumas Le Pasaron Por El Cima La Máquina Quien Para Campeón De Las Grandes Ligas Voy Con Los Bravos De Atlanta En El Apoyo En Esta Temporada Pinches Chivas Comprobaron Que Le Hicieron Cama Paubovic Jugaron Cuando Quieren Juegan Cuando Quieren Pues Eso De Tender La Cama Ya Me Da Tanta Hueva Y Lo Hacen Tan Seguido Los Jugadores En Todos Los Equipos En Todas Las Ligas Mis Pumas Ocho Golecitos En Dos Partidos Si Los Patriotas Ganan A Raiders Harán Muchos Corajes Pelón Seguramente Si De Donde Le Gana Pachuca Oh Son Mis Pronósticos Chicago Ojalá Regrese El Cruz Azul A Libertadores Andas Llamando A La Tira Con Che Chingonería Equipo Ganador Poca Madre Pero Bueno Ahora Si Después De Hablar De También El Fútbol Mexicano Para Que Vean Que Me Solidarizo Con Ustedes Pues Hemos Llegado Al Final De Lo Mejor De Los Deportes Con El Coach Pelón Y El Coach Sensei Yo Sé Que Los Que Están Aquí Hasta El Final De Esta Transmisión Ya Le Dieron Like A La Transmisión Si No Le Han Dado Like A La Transmisión Denle Me Gusta Ya Se Quedaron Hasta El Final Píquenle A Like Si No El Sensei Se Encabrona Y No Quiere Nada De Eso Suscríbanse Sé Que Los Que Están Aquí También En Esta Transmisión Ya Están Suscritos Al Canal Pero Si No Están Suscritos Al Canal Suscríbanse Para Que Vaya Creciendo El Team Pelón De Manera Efervescente Le Pican A La Campanita Hablar De UFC Pues Realmente Bobby Green De Un Pinche Japsito Se Chingó Al Dawson Realmente Fue Un Evento Nada Histórico Buena Victoria Para Bobby Green Pero Dawson Realmente No Hizo Nada Te Digo De Un Japsito Lo Sentaron Y nos Vemos Mañana Mañana Noches De Budo Ya Lo Saben Mañana Yo En el Canal De Budo Sento Championship Que es La Liga De Artes Marciales Mixtas Que Yo Narro Ahí En su Canal De Youtube Todos Los Miércoles 9 De La Noche Tengo Un Programa De Una Hora De Puras Artes Marciales Mixtas Noches De Budo Ahí Los Espero Mañana Tu Fan Pink Que es Super Fan De Alexa Grasso Todos Somos Super Fan De Alexa Grasso Orgullosamente Campeona Mexicana De UFC Histórico Su Rendimiento Pero Bueno Nos Vemos Mañana Y Si No Nos Vemos Mañana Nos Vemos El Próximo Martes En Punto De La 6 20 Aquí En La Encerrona Gracias A todos Por Quedarse Hasta El Final Se Les Quiere Se Les Agradece En El Zapapacha Ahora Si Vamos A Humear Y Checar Como Van Las Grandes Digas En Estos Momentos Hay Que Le Sea Leve Como No Ya Vámonos Pinche Pelón Ya Como Como Te Despides